Son situaciones distintas y también tenemos como último fenómeno que se está dando recientemente que es el de la gran migración de indígenas que habían venido hace 20 años por razones del terrorismo u otras de trabajos a las ciudades y están regresando en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca calculaba que podrían ser 300, 400 personas y resulta que son 10 mil, 15 mil personas. Entonces, hay cientos de miles de personas que también están retornando indígenas o hijos de inmigrantes indígenas de las ciudades al campo. Entonces, estamos ante diferentes fenómenos y queremos escuchar cuáles son los planteamientos de las organizaciones indígenas frente a estos distintos fenómenos. Bien, entonces, en primer lugar le vamos a dar la palabra a la comisionada Antonio Rejola, agradeciéndole la espera también por estas dificultades para que nos pueda explicar cuáles son esos planteamientos de las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Luego de los planteamientos indígenas tendremos las palabras de la relatora Soledad García de Desca y del congresista presidente de Pueblos Indígenas. Le damos la palabra al comisionado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Un gusto estar acá. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Es bien importante que los que nos estén hablando puedan cerrar sus micrófonos porque hay intervención de varios... ¿Siento alto ruido? ¿En pararle? No, 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 no. No, 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 no. 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 Sacó una resolución sobre pandemia y derechos humanos que precisamente el objetivo es hacer un conjunto de recomendaciones tomando en consideración que la pandemia tiene una naturaleza transnacional, no es un tema único de un Estado determinado y por lo tanto es fundamental la cooperación entre los distintos Estados y entre los distintos pueblos. La Comisión hace sus recomendaciones también tomando en consideración el contexto en el cual estamos, que es el contexto de América Latina, que es un contexto de desigualdad, de brechas sociales, de discriminación estructural, de un uso proporcionado a la fuerza, de una grave crisis penitenciaria en todos los países de la región, corrupción, migración, desplazamientos forzados, impunidad, y en ese contexto que también es muy importante tomar en consideración cuando llega la pandemia en América Latina, cuál es el contexto que viva América Latina, y nosotros hacemos un conjunto de recomendaciones precisamente tomando en consideración ese contexto. Son ochenta y tantas, de nuevo, les voy a poder después corregirme recomendaciones que van desde cómo deben ser los estados de excepción, la gran mayoría de los países han decretado estados de excepción para hacer frente a la pandemia, pero aquí la Comisión señala, ok, si es necesario habrá que dictar estados de excepción, pero estos estados de excepción tienen un conjunto de requisitos, como por ejemplo la proporcionalidad, la temporalidad, es decir, que son una excepción y no una normalidad, y que cumplan una finalidad legítima. Hay un conjunto de recomendaciones en materia de política pública con enfoque de derechos humanos, un tema que ha sido fundamental, que estoy segura de que Soleá va a poder profundizar, es que se reconoce el derecho a la salud como un derecho humano, se establece la debida diligencia del sector privado, la necesidad de establecer diálogos nacionales con los distintos actores, como una obligación de los estados, como también diálogos de cooperación de los distintos estados y los organismos multilaterales, que es fundamental. Un tema que también es muy importante para la pandemia, es cierto lo que tiene que ver con la democracia del Estado de Derecho. La democracia del Estado de Derecho es una condición necesaria para lograr la plena vigencia y respeto a los derechos humanos, y por lo tanto, si bien estamos ante un desafío mayor, no podemos olvidar, cierto, que los estados tienen que mantener las reglas básicas de un Estado de Derecho y no es una justificación la pandemia, para terminar con el Estado de Derecho. Hay normas sobre el acceso a la información pública, que es algo también muy importante. Y luego, paso, cierto, hay un conjunto de recomendaciones especiales sobre distintos grupos, mujeres, afrodescendientes, adultos mayores... ¿Se acabó el agua? No puedo ver. No, todos están cerrando los micrófonos. Y en ese sentido, hay cuatro recomendaciones respecto al pueblo indígena, pero creo que es importante entender... Hay alguien que me silenció. ¿Me escuchan? Ah, que de repente apareció que yo estaba silenciada. Ya. Es importante, cierto, son cuatro las recomendaciones, no las voy a leer al pie de la letra, pero sí voy a señalarlas de manera general. Una, que es muy importante, es la necesidad que los Estados proporcionen información sobre la pandemia en el idioma tradicional de los pueblos indígenas, estableciendo cuando sea posible, facilitadores interculturales, de manera tal que los pueblos indígenas puedan comprender cuáles son las medidas que el Estado está adoptando y además los efectos de la pandemia. En segundo lugar, respetar de manera irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Comisión está sumamente preocupada por los efectos que tiene el coronavirus respecto al pueblo en aislamiento voluntario. Sin lugar a dudas, esto no solo puede poner en peligro la sustentabilidad y sostenibilidad de los pueblos, sino su propia sobrevivencia de estos pueblos. Y es un trabajo prioritario desde la Relatoría de Pueblos Indígenas trabajar sobre todo con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en esta pandemia. En tercer lugar, extremar medidas de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertenencia cultural que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Es decir, cuando hablamos de pueblos indígenas y el derecho a la salud, estamos hablando de, primero, garantizar el acceso a la salud en general, pero además el reconocimiento, ¿cierto?, a la medicina tradicional como una manera también de hacer frente a la pandemia, y no solo las medidas de la medicina occidental cuando estamos hablando de pueblos indígenas. Y, por supuesto, entonces, que en esas medidas los pueblos indígenas sean parte. Finalmente, ¿cierto?, se recomienda a los Estados abstenerse de promover iniciativas legislativas o avances en la implementación de los proyectos productivos y extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo que dure la pandemia, en virtud, precisamente, de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, dado que, es cierto, hay una recomendación de distanciamiento social, y, por lo tanto, es imposible cumplir con la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares del Convenio 169 y de otros tratados internacionales. Esas son, básicamente, las recomendaciones que se han hecho, ¿cierto?, en esta resolución respecto a los pueblos indígenas. Ahora, nosotros vamos a sacar, en los próximos días, vamos a sacar un comunicado específico con recomendaciones para pueblos indígenas, solo para pueblos indígenas, que va a profundizar más estas recomendaciones que yo les acabo de señalar e incluir otras. De ahí, que es muy importante la reunión de hoy. Nosotros ayer tuvimos una reunión con organizaciones de Ecuador, y fue muy importante para mí, como relatora, poder escuchar las distintas opiniones, cuáles eran los problemas que había, porque me permitió, doy un ejemplo, establecieron, ¿cierto?, que no habían datos desagregados respecto a los contagiados. Ellos no sabían cuántos indígenas en Ecuador están contagiados. No es un tema menor, y yo como relatora, confieso, no lo había pensado. Por ejemplo, además del tema de la participación, que sí es un tema que nosotros hemos visto, que es la participación en las medidas que se toman y que afectan a los pueblos indígenas. Además de este comunicado general, que no va a ser un comunicado específico en un país determinado, insisto, es un comunicado general, vamos a empezar próximamente a realizar webinars, como este, ¿cierto?, sobre distintos temas específicos, uno de los cuales va a ser precisamente sobre distintos temas de pueblos indígenas. Ya hay uno que yo he estado ya en conversaciones para hacer un webinar sobre el derecho a la salud y los pueblos indígenas, y la idea ahí es poder incorporar efectivamente la salud intercultural, el enfoque de los pueblos indígenas en la salud. Ahí todavía no está definido, ¿cierto?, si vamos a hacer un solo webinar o varios según subregiones. Faltan hartos temas, por supuesto, ustedes van a estar al tanto cuanto de ellos se haga. Ahora, yo encuentro que la reunión de hoy para nosotros es muy importante, primero, para conocer cuál es la situación que están atravesando los pueblos indígenas en Perú hoy día en el marco del COVID, para ayudarnos además a monitorear la situación en Perú, para ayudarnos a tomar ideas respecto del comunicado, pero además yo me voy a permitir hacerles algunas preguntas a ustedes para el debate, obviamente no es para que me las vayan contestando todas, pero es para iniciar algún debate, como por ejemplo en materia de políticas y programas implementados por los Estados en el marco del COVID, ¿cómo podemos asegurar que estas medidas implementadas sean pertinentes culturalmente? ¿Basta la participación indígena? ¿Cómo asegurar respecto a aquellas medidas que afectan a los pueblos? ¿Cómo puede ser culturalmente apropiada? ¿Cómo garantizar el derecho a la participación? Nosotros por un lado, cierto, estamos haciendo recomendación de sustender las consultas legislativas y de proyectos extractivos, y a la vez estamos diciendo, los pueblos indígenas deben participar en las medidas y en los protocolos. ¿Cómo hacemos? Garantizar la participación en estas medidas, pero tomando en cuenta que estamos en un ambiente de distanciamiento social, y por lo tanto no podemos hacer reuniones ni actos masivos. Sobre todo el problema no está respecto a los indígenas en las ciudades, el problema está respecto a los indígenas que están en zonas aisladas, ¿cómo los hacemos participar si están aislados? ¿No van a estar aquí en el Zoom como estamos hoy? Entonces ahí también hay una pregunta que yo les hago, y ahí es muy importante escuchar la voz, cierto, de aquellos que están sin conexión, que es una realidad muy importante respecto a los pueblos indígenas. Yo les señalaba que la resolución que nosotros dictamos tiene una resolución específica sobre las personas mayores, y de ahí yo quisiera preguntarles, por ejemplo, yo entiendo, cierto, y aquí yo no soy indígena, y por lo tanto si me equivoco me tiran las orejas virtualmente, pero en el mundo indígena las personas mayores son altamente valoradas, por lo tanto, por ejemplo, en Italia se ha tenido que dejar de brindar atención a las personas mayores, ustedes habrán visto en las noticias, para concentrar esfuerzo en los más jóvenes, con mayores posibilidades de sobrevivencia. ¿Qué van a hacer los pueblos indígenas cuando las personas mayores son las personas sabias? Si, ni Dios lo quiera, eventualmente pasa eso, y los sistemas de salud tienen que tomar una decisión, porque ya lo vimos en Europa, ¿no? De, si tengo un respirador, ¿a quién se lo pongo? ¿Al adulto mayor o a la persona más joven? Bueno, ahí choca, yo creo, con una media pertenencia cultural, o no choca, estoy haciendo puros cuestionamientos como para hacer la reunión más interesante. En las comunidades indígenas las personas mayores, cierto, tienen un rol muy importante en la transmisión de la lengua y la educación de los más jóvenes, sin embargo, de lo poco que se sabe del COVID, los niños pueden ser vectores asintomáticos de la enfermedad, yo no sé si en las zonas aisladas, los adultos mayores siguen cumpliendo esta función. Y eventualmente, si los niños están, en algunos países todavía están yendo a las escuelas, y pueden ser vectores con los adultos mayores. Entonces, aquí es cómo podemos proteger de mejor forma, con medidas, con pertenencia cultural, a los adultos mayores pertenecientes a los pueblos indígenas, conociendo, cierto, que este es un virus que ataca de manera mucho más brutal a los adultos mayores. En materia de medicina tradicional y occidental, bueno, yo les señalaba que ahí está el interés de hacer un webinar específico, pero es un tema que yo creo que es muy importante, que asumimos, cierto, que las personas indígenas tienen sus propios sistemas medicinales, y en estos tiempos hay mucha información que no está comprobada científicamente. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que estos reciban la información oficial de forma pertinente culturalmente, por un lado, y cómo conciliar el derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer sus propios sistemas de salud con los desvíos resguardos ante una enfermedad que es desconocida, tanto para los indígenas como para los no indígenas? Porque yo entiendo que en muchas comunidades se va a querer resguardar, cierto, la salud tradicional, pero a lo mejor eso va a poner en peligro a la propia población indígena. Entonces, ¿cómo hacemos respecto a eso? Es una enfermedad que es desconocida para todos. Y finalmente, bueno, ya lo dije, es respecto de, primero, cómo asegurar la participación en los protocolos y las medidas, por un lado, y segundo, si la Comisión está recomendando a los Estados suspender las consultas respecto al proyecto de industrias extractivas y legislativas, ¿cómo podemos asegurar la buena fe de ambas partes en los procesos de consulta que han sido paralizados? ¿Por qué les digo esto? Porque yo he tomado conocimiento en otros países de procesos de consulta de proyectos extractivos que supuestamente están suspendidos, formalmente están suspendidos, pero las empresas o el propio Estado sigue yendo a los territorios, sigue avanzando, y por lo tanto, de alguna manera, una vez que se vuelva a realizar el proceso de consulta, ya las empresas y el Estado van a haber avanzado en sus proyectos. Entonces, ¿cómo aseguramos, si estamos hablando de paralizar los proyectos, que ambas partes estén de buena fe? Esas son simplemente preguntas que planteo, no es para que las conté, pero sería interesante poderles escuchar a los demás exponentes. Eso sería, muchas gracias por todo, Raquel. Bueno, tú estás dirigiendo la palabra, así que muchas gracias de nuevo. Gracias, comisionada. Entonces, por estas explicaciones y también por estas preguntas. En primer lugar, nosotros tenemos aquí al, o teníamos al pueblo achuar del Pastaza, que efectivamente se encuentra en Loreto, en la frontera con Ecuador, y hay una sola comunidad en el colegio de las hermanas Lauritas donde tienen internet. Y yo creo que este es un reto también para la comunicación, porque de las 45 comunidades que tiene, ninguna tiene internet salvo esta. Pero me dicen que ha habido, justamente parte de estos problemas, dificultades ahora para que puedan entrar en la tarde. Entonces, al abogado, a uno de los abogados del equipo, le hemos pedido que transmita los pronunciamientos que han hecho el pueblo achuar del Pastaza y las comunicaciones que nos ha estado haciendo hasta ayer mismo, ¿no? Entonces, no sé si se encuentra en línea, Felipe, para que pueda hacer, si no, pasaríamos al otro, a los otros participantes que ya se encuentran en línea, que ven que están ahí las rondas campesinas. ¿Estás, Felipe? Bien, entonces yo corto y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos los presidentes, a todas las personas conectadas a este webinar. Un saludo especial a las comisionadas por estar también conectadas en este enlace. Bueno, yo, mi nombre es Felipe Tapia, soy abogado del IDS y voy a pasar a exponer básicamente lo que el pueblo achuar del Pastaza ha adoptado como decisiones frente a esta pandemia por COVID-19. Como decía aquel, existe una comunidad que tiene conexión vía Wi-Fi e internet y hemos podido establecer una comunicación con ciertas dificultades, pero hemos podido recabar también la voluntad colectiva del pueblo en relación a diversos ámbitos. Entonces, voy a pasar a presentar una depósito que compartiré con ustedes para enfocarnos en el contexto del pueblo y las decisiones que ha adoptado y las solicitudes también. Gracias. No sé si ven la presentación. Correcto. La vemos. Gracias. Gracias, Raquel. Entonces, primero, ¿quién es el pueblo achuar del Pastaza? El pueblo achuar del Pastaza es un pueblo originario que preexpera el Estado y tiene su propio idioma, en este caso, la cultura y el idioma achuar, está conformado por 45 comunidades. El pueblo achuar del Pastaza está ubicado en el departamento en la región de Loreto, en Perú, justamente en el sector que limita con el Estado de Ecuador. El pueblo achuar del Pastaza está representado por la Federación de la Nacionalidad achuar del Perú, FENAP, que es el órgano de representación que el pueblo en las asambleas, en la toma de decisiones a través de las 45 comunidades, ha elegido como entidad que representa la voluntad colectiva de todas las comunidades. a nivel de cada cuenca, a nivel de cada río que conforma el territorio del pueblo achuar del Pastaza, existen organizaciones que agrupan un número de comunidades, entonces, están distribuidas geográficamente en tres cuencas de río, pero en conjunto forman el pueblo y las decisiones son colectivas a través de las asambleas generales. El pueblo del Pastaza también tiene reconocimiento jurídico, o reconocimiento oficial por parte del Estado de su personalidad jurídica como pueblo, ¿no? De hecho, es el primer pueblo indígena originario en el Perú que es reconocido como tal, no de manera fragmentada por comunidades, sino como una unidad conformada por 45 comunidades. Fundamentalmente, al ser un pueblo amazónico, el pueblo achuar del Pastaza depende de lo que vendría a ser actividades de caza, pesca, colección de frutos. Viven en el origen amazónico de la Río de Loreto y por lo tanto, su existencia física y cultural depende exclusivamente de los bosques y de los ríos, de las fuentes de agua. Desde que esta pandemia comenzó a tener sus efectos en el país, en Perú, el pueblo achuar del Pastaza ha emitido dos pronunciamientos. El mero, que data del 27 de marzo, ¿no? En el cual el pueblo achuar del Pastaza notifica a las entidades del Estado de manera pública cuáles son las medidas que van a dar frente a esta pandemia. ¿No? Luego también aquí vemos que el pueblo achuar del Pastaza en coordinación con otras organizaciones, por ejemplo, Ronda Campesinas, ¿no? También ha emitido una carta abierta al Estado para que se implementen medidas específicas a favor de los pueblos indígenas en este contexto de pandemia. ¿Cuál es la situación actual del pueblo achuar del Pastaza a raíz de esta pandemia por COVID-19? A la fecha, evidentemente, no existen casos de personas contagiadas por COVID en el territorio del pueblo achuar del Pastaza de FENAP. Esto es un dato positivo porque tiene que ver con una acción inmediata que tomó el pueblo de cerrar sus fronteras. FENAP, que es el órgano de representación, comunicó internamente y también a través de notificaciones al Estado que ha dispuesto el cierre de sus fronteras y todo acceso al territorio por distintas vías, ya sea por la vía flujal o por la vía aérea. Nadie puede estar al territorio y prohibición es tanto para que las personas salgan como que personas o terceros entren, ingresen al territorio. Este error de fronteras o esta medida que tiene que ver con el control territorial que ejerce el pueblo achuar del Pastaza también ha sido combinada con autoridades comunales de la nacionalidad achuar del Ecuador. En el caso del pueblo achuar del Pastaza como tiene un sector territorio ubicado en la frontera con el Ecuador, la comunicación vía telefonía por ejemplo es constante con las comunidades y las autoridades de la nacionalidad achuar del Ecuador. Entonces han establecido un acuerdo en el cual garantizan el resguardo de las fronteras para evitar el ingreso o salida de personas o el flujo de personas para evitar contagios justamente a partir de las medidas de distanciamiento social que se requieren para evitar la enfermedad y el virus. Actualmente hay una preocupación también que tiene que ver con el derecho a la salud pues algunas comunidades no todas que conforman el pueblo achuar del Pastaza cuentan con puestos de salud pero a la fecha según los reportes y la información que hemos recabado no están abastecidas con medicamentos básicos para atender enfermedades recurrentes. Entonces respecto de materias específicas el pueblo ha venido tomando decisiones para poder atender los ámbitos que son específicos son los más importantes por ejemplo en el caso del control territorial como ya hemos señalado se ha establecido un acuerdo en el que el flujo de personas entre la frontera y Perú y Ecuador está prohibido nadie debe salir y nadie puede entrar esto para evitar específicamente el contagio esto incluye también por ejemplo la prohibición de flujo de agentes del Estado terceros operarios de empresas extractivas e incluso mercaderes en el territorio del pueblo de Chorral Pastaza existen lotes petroleros y también hay operadores de empresas petroleras que vía flujo se desplazan por el territorio en contexto normal para evitar un posible contagio el pueblo de Chorral Pastaza ha prohibido por decisión colectiva estos ingresos por ejemplo en el ámbito de la alimentación como bien sabemos el COVID puede permanecer sobrevivir en diversas superficies ya sea en el plástico ya sea en madera o otras superficies entonces la decisión colectiva del pueblo ha sido evitar o prohibir el consumo de alimentos envasados con plástico o metal esto a partir por ejemplo de los programas de asistencia nacionales regionales o locales que por lo general abastecen de productos a las comunidades a vía fluvial para evitar un escenario de posible contagio o una exposición el pueblo ha decidido mantener un régimen de alimentación con base a alimentos obtenidos específicamente del bosque a través de la caza la pesca y la recolección en el caso de la educación hay una incertidumbre a la fecha sobre si es que las labores educativas en las escuelas que existen en las comunidades en algunas deben continuar o deben suspenderse esto porque a nivel nacional en vista que hay una cuarentena establecida y medidas de distanciamiento social entonces las clases o las labores educativas en los colegios no pueden llevar en el caso de FENAP se ha establecido que algunas comunidades por lo pronto continúan con el desarrollo de las labores educativas siempre a la espera de las comunicaciones oficiales por parte del Estado de la autoridad local en materia de educación para establecer una disposición que tenga que ver con la asociación o la continuidad de las clases en el caso de FENAP es una intención continuar con el desarrollo de las clases porque en este caso en tanto las medidas de cierre de fronteras y acceso al territorio se han establecido ya aproximadamente hace más de un mes entonces existe la certeza de que no hay casos de contagios por lo tanto eso posibilita o facilita el desarrollo de clases en el ámbito de la salud es un tema particularmente que debemos tener mucha atención porque no todas las comunidades de FENAP y generalmente en la región amazónica del Perú no todas las comunidades cuentan con puestos de salud en el caso de FENAP existen comunidades que cuentan con puestos de salud aproximadamente la mitad de ellas de las 25 pero según los reportes que hemos tenido de acuerdo al contacto con las autoridades no están abastecidas a la fecha no tienen medicamentos básicos para atender enfermedades que son recurrentes esta es una situación que nos preocupa sobre todo porque en la región amazónica también existe exposición a otro tipo de enfermedades propias de la zona por ejemplo la malaria o por ejemplo dengue que son producidas por picadores zancudos también otras enfermedades infecciosas tienen que ver con la picadura de reptiles por ejemplo la picadura de serpientes entonces es necesario tener un abastecimiento garantizar un abastecimiento de los puestos de salud para poder enfrentar estas enfermedades porque de lo contrario existiría una doble exposición ¿no? a un escenario posible de COVID y también una exposición ante estas enfermedades infecciosas entonces quizás para concluir ¿qué es lo que el Pachuar viene solicitando al Estado para su implementación? en el caso del control territorial FENAP solicita al Estado que no haya un flujo o rotación de efectivos del ejército para resguardar puestos fronterizos en la frontera Perú-Ecuador en la comunidad de Chuluz que es una comunidad del pueblo de Chuar existe un puesto fronterizo que antiguamente era operado o resguardado por militares en un escenario en el cual se acerquen militares efectivos efectivos de las fuerzas armadas habría una exposición a un posible contagio y es lo que se quiere evitar además por ejemplo por la experiencia que las autoridades tienen cuando hay la presencia de estas autoridades también estas personas se acercan a las comunidades para recopilar o recabar alimentos entonces implica un contacto físico o la posibilidad de mantener las medidas de distanciamiento social en el caso de la alimentación como ya habíamos señalado FENAP mantiene una dieta basada específicamente en lo que vendría a ser la caza y la pesca entonces la solicitud planteada del estado es suspender el abastecimiento de alimentos envasados a través de programas municipales regionales o nacionales en el caso de la educación FENAP solicita al estado específicamente la autoridad local comunicar vía radiofamia lo más pronto posible cuáles van a ser las medidas específicas para las comunidades en las cuales hay certeza de que no existen casos de contagio también hay que pensar que las medidas tienen que ser contextualizadas en un ámbito específico en el caso de las comunidades si no hay escenarios de contagio es una decisión colectiva del pueblo continuar con las labores educativas en el ámbito de la salud lo que FENAP solicita nombre del pueblo de Chorral Pastaza es el abastimiento inmediato de los puestos de salud por ejemplo con medicamentos específicamente que tienen que ver con enfermedades endémicas como la malaria lo que vendría a ser la cloroquina y la primaquina y también las pruebas para detectar estas enfermedades si esas enfermedades endémicas son una sintomatología que puede confundirse con enfermedades comunes o por ejemplo cuadros de gripe o fiebre pero a medida que avanza el tiempo puede generar una sintomatología mucho más grave y puede incluso conllevar a la muerte también en el que en caso de puestos de salud se quiere proveer según la solicitud de FENAP medicamentos básicos insumos para la desinfección justamente cuando estamos en un contexto de COVID por ejemplo proporcionar alcohol jabones desinfectantes y detergentes que ayuden a esta tarea y finalmente en el ámbito de la información y es una es una medida que también las comisionadas o la comisionada había señalado es que el Estado debe transmitir a través de mecanismos eficaces de comunicación en este caso el que más el que es más próximo a las comunidades es la red brindar información oportuna sobre la propagación del COVID y también establecer contacto para implementar las medidas que puedan favorecer a las comunidades y a los pueblos amazónicos en este caso básicamente estas son las solicitudes y las decisiones que FENAP viene implementando a la fecha para poder evitar un escenario de contagios por COVID-19 estas medidas evidentemente van a modificarse en el trancurso del tiempo en el contexto pueda variar y por lo tanto siempre es una voluntad colectiva permanente la implementación hasta aquí yo expongo lo que vendría a ser la situación general del pueblo de Charly Pastaza y sus decisiones muchas gracias por la atención muchas gracias buenísimo muchas gracias por favor nos mandan después el powerpoint y felicitaciones por el trabajo que han hecho gracias comisionada bien bueno gracias entonces Felipe que pena que no hemos tenido esta comunicación directa con el pueblo achuar pero ya ahí están sus planteamientos ahora le vamos a dar la palabra a la comunidad nativa tres islas que se encuentra en madre de dios y que ahí hay comunicación por celular así es que le doy la palabra espero que se encuentre ya en línea el presidente de la comunidad nativa tres islas César Estanico para que nos explique qué es lo que está sucediendo ahí y qué es lo que están planteando sí gracias buenas tardes comisionada buenas tardes doctora mi nombre es César Estanico Sánchez presidente de la comunidad nativa de tres islas sí nosotros aquí en la comunidad preocupado por lo que está sucediendo en todo el estado peruano y bueno nosotros como comunidad hemos decidido ya también acatar la seguridad de nuestra comunidad a cerrar nuestros portones para poder este para evitar de lo sucedido que puede haber en nuestra comunidad con la pandemia ¿no? de tal manera entonces comisionada nosotros estamos cerrando nuestra comunidad al pase para poder contrarrestar más que todo esta pandemia en la comunidad y nuestro principal objetivo es que nosotros estamos sustentándonos con la pesca y estamos sustentando con 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 la pesca y con nuestra castaña que realmente también estamos trabajando en la agricultura y y distintas actividades comunales ¿no? y eso es lo que nosotros ahorita estamos así sustentando porque no tenemos tampoco ahorita del apoyo del gobierno regional ni apoyo de los del del estado mismo y eso es el gran problema ahorita para las comunidades que estamos este olvidados ¿no? de parte del estado y creo que es importante también resaltar eso hasta las autoridades para que realmente se acuerden de las comunidades indígenas ¿aló? sí te escuchamos sí eso estamos ahorita nosotros en estos instantes acá en la comunidad para poder nosotros informar y pedir a los relatores de las Naciones Unidas para que también a ver de una otra manera nos puedan a nosotros ayudar a apoyar más que todo tenemos a los ancianos que he escuchado de Nantes también hablar de que ellos son los conocedores y todos los fundadores de nuestra comunidad los sabios y bueno y cuidarles más a ellos y aquí en la comunidad tenemos todos los mismos derechos de que sea anciano sea joven sea niños vemos por todos nosotros como autoridades comunales aquí en nuestra comunidad por igual sí también si queremos también nosotros que nos respeten las autoridades pedimos también a los relatores de las Naciones Unidas que nos hagan respetar porque realmente el 17 de marzo ha ocurrido una violación a nuestra comunidad con las fuerzas armadas han ingresado a la fuerza a nuestra comunidad cuando ya se había declarado la zona de emergencia en todo el estado y sin ninguna precaución sin ninguna mascarilla sin ningún guantes entonces nosotros hemos estado un poco estamos totalmente nos están atropellando nuestro derecho nuestra autonomía entonces eso pedimos al estado que realmente nos respeten nuestro derecho porque nosotros no estamos ofendiendo a nadie ni nosotros tampoco estamos buscando un problema al estado hasta ahorita en mi comunidad tampoco no hay infectados y ahora lo último es que realmente está saliendo ya estamos sabiendo que hay cinco puntos que van a ser una interrección y nosotros estamos preocupados por ese lado pero no sabemos si va a ingresar por la comunidad y no nos están informando sobre ese tema entonces si ingresan por la comunidad prácticamente estarían violando nuestro territorio a nosotros y lo que estamos resguardando nuestra comunidad no estaríamos respetando entre nosotros mismos entonces creo que por ese sentido señores relatores de las naciones unidas y con todas las autoridades del estado creo que se debe respetar toda esta zona de emergencia que ha declarado el estado yo creo que por ese lado estamos nosotros bien acá nosotros resguardando nuestro territorio por medida de la pandemia que nadie ingrese a nuestro territorio ni terceras personas estamos controlando si nosotros hemos puesto nosotros nuestro salida tenemos a veces dos veces a la semana para salir a comprar de repente nos falta un aceite un azúcar o cualquier otra cosa de necesidad salimos al campo nosotros estamos ahorita manteniendo con la pesca más que todo con pesca estamos en la piscicultura y todo estamos ahorita en pesca mayormente nos vamos al monte cazamos animales estamos trayendo para comer y sustentar aquí en la comunidad eso estaríamos ahorita nosotros sustentando por este momento hasta que pase toda esta pandemia o lo que ha declarado el estado en zona de emergencia a nivel nacional no tengo de repente más que agregar le voy a pasar acá a la otra dirigente que es Clarisa Clara Cajna y bueno le dejo a su disposición de la señora Clara gracias bien buenas tardes doctora Raquel buenas tardes equipo IDS buenas tardes quiero saludar también a la comisión intramicana que nos está viendo y primeramente quiero saludar a todos los que estamos en la pequeña reunión ya que no se puede juntarse pero las reuniones no deben parar bueno mi nombre es Clara Cajna soy de la comunidad nativa de Resisla soy dirigente soy shipiba mi comunidad nativa de Resisla está conformado por más de 100 familias el shipibo y el el ceja mi nombre yo soy shipiba mi madre es shipiba y también acá el shipibo y el ceja mi comunidad está ubicada en la madre de Dios distrito de Tamopata provincia de Tamopata distrito de Tamopata bueno para mi comunidad también cuenta con un título de propiedad una hectárea de 31.443 hectáreas muy grande no y es por eso que a veces no podemos estar en varios sitios del territorio pero estamos acá nosotros en la comunidad bien solo también para añadir lo que decía en delante el presidente el 17 de marzo hemos tenido un atropello de de la policía y de la de la marina de guerra y con una fiscal que la señora fiscal no se ha presentado no ha dicho su nombre simplemente decía no que ella era la fiscal pero sin embargo no sabemos el nombre y ellos entraron arbitrariamente no estaba la señora encargada nosotros tenemos la puerta de control que es controlada por una comunera y entraron le quitaron la llave y arbitrariamente eso para nosotros es una violación a nuestro territorio y es por eso que hicimos la denuncia nos quejamos de Fonsoría del Pueblo a todos los autoridades competentes que ya también están enterados de la situación que pasó el 17 de marzo y es por eso que hasta ahora no no se pronuncia no la señora fiscal no sabemos quién es no nos han devuelto la llave no nos han dado el candado y ni la llave y es por eso que nosotros como decía el presidente nosotros debemos ser respetados nosotros no negamos a nadie entrar pero sí tenemos que tener la coordinación tanto con con los autoridades de la de las autoridades del estado y con las autoridades de la comunidad de todas las comunidades no solamente por mi comunidad sino todas las comunidades deben ser que se les cortó la comunicación sí no un poco ya pero ya retornamos ¿me escucha? sí ya y así como le como le estaba contando ¿no? y nosotros que queremos ¿no? hasta ahora que nos que nos devuelvan nuestra llave y nuestro candado porque no es posible que nos puedan hacer de esa manera entraron como dijo el señor presidente con signada de protección y no nos dijeron solamente dijeron estamos yendo por por la emergencia y no nos dijeron nada pero sin embargo fueron por el río a reventar los motores que trabajan los mineros ilegales eso es lo que eso lo quería informar y que acá en la comunidad estamos todos gracias a Dios sanos y como antes decía ¿no? como si es que viene esa epidemia como se dice nosotros tenemos plantas medicinales que nosotros podemos curar como todas otras comunidades que tienen ¿no? tienen los ancianos son conocedores de las plantas vegetales que nosotros nos podemos sustentar con esas con esas plantas ¿aló? ¿si estamos todos acá? ¿la estamos escuchando? ¿si la estamos escuchando? lo que pasa es que sacamos los audios porque si no se le puede caer la señal a usted y así entonces eso sería también le voy a pasar con mi otra dirigente de mi comunidad que le va a hablar de salud y de educación como estamos enfrentando nosotros en la comunidad gracias y buenas tardes gracias Clara muy buenas tardes mi nombre es Fabiola Paredes Figueroa descendiente de la etnia S.E.J. darles también la bienvenida y el agradecimiento al grupo interamericana que está teniendo esta reunión con nosotros bien bien doctora buenas tardes también a usted en este momento quiero yo también un poco aportar quiero aportar sobre el tema de salud si bien es cierto acá mi presidente o la junta directiva le manifestaron que nosotros como indígenas tenemos los medicamentos quizás que nos podrán nos podemos sustentar o apoyar para en algún momento si presentamos o contraemos el virus que es el COVID-19 pero aún así pido yo al estado peruano que por favor no nos dejes de lado que nosotros también al igual que ellos somos seres humanos y por lo cual nos merecemos y queremos también que nos brinden el apoyo en el puesto de salud si tenemos nuestros personales pero quizás no estamos preparados para un caso que en algún momento pedirle a Dios que no se presente pero también necesitamos que se incorpore por lo menos sea uno o dos este casos no o implementos no que hay en nuestra comunidad con ese contar con esos implementos sería más que suficiente agradecer y al menos estar con una tranquilidad quizás no completa pero al menos sentirnos ya aliviados y otro también los medicamentos necesitamos por favor que el estado peruano se manifieste en ese aspecto hola si te escuchamos si doctora como le decía estos medicamentos que yo también de repente le manifiesto ahora más que nada preocupada por lo que es la epidemia pero más adelante venimos sí o sí cada vez venimos pidiendo lo que es la implementación de nuestro puesto de salud nuestra comunidad quizás quede muy lejos pero eso no quiere decir que nos deben abandonar nosotros es una realidad muy cruel se podría decir porque quizás no tenemos los medicamentos adecuados de por lo menos de los primeros auxilios nuestra comunidad de la ciudad de Puerto Maldonado es a 20 a 20 kilómetros 20 o a 40 kilómetros de la ciudad y es lejos definitivamente bastante lejos este para nosotros de repente en una emergencia acudir a lo que es a la ciudad por eso nosotros pedimos invocamos más que nada que por favor no nos dejen por ese lado también doctora quisiera yo manifestarle en el tema de educación si bien es cierto desde que el presidente de la república se manifestó sobre la emergencia y en ello suspendieron lo que son las clases nuevamente se cortó pero a ver esperemos que retomemos a ver si completan esta parte claro yo te decía doctora que en el tema de educación ya que suspendieron lo que son las clases presenciales nos dieron lo que son las clases virtuales pues bien de alguna u otra manera si podemos decir que tenemos o nos sentimos de alguna u otra manera ver el apoyo pero no completo ¿por qué? porque doctora nos estamos de contra lejos ustedes ven ustedes mismos están presenciando que la señal se va igual no podemos tener una conexión clara para dar la enseñanza a nuestros niños se van las señales muchos no contamos con un televisor con una radio eso es la gran problemática y a la vez una situación crítica porque muchos de nuestros niños quizás ahorita están prácticamente recontra alejados de lo que es la educación y lejos de la población hay ríos es la situación nuestra comunidad es muy amplia por ende no llega la señal adecuada en el tema de educación pido que por favor se arme o se busque estrategias que nos puedan apoyar para así llegar a nuestros niños doctora también quiero hablarles si bien es cierto en la situación de lo que manifestó el señor presidente de que hemos tomado las medidas de cerrar por precaución a lo que es la epidemia hemos cerrado sí nuestro portón por seguridad pero no así nosotros como comunidad nos sentimos sinceramente seguros ¿por qué? porque esta en nuestra comunidad hay acceso quizás por varias por varias partes y uno de ellos es el río por ende nosotros invocamos a nuestras autoridades del estado peruano por favor no nos dejemos al igual que ellos somos seres humanos nosotros y más que nada quizás por lo que estamos lejos no quiere decir que no nos no sentimos necesidad sí sentimos necesidad y más que de repente que ellos porque estamos recontra alejados no tenemos disposición en la mano impedimos a través de ustedes por favor nos hagan llegar estos pedidos que sinceramente estaríamos de llano agradecidos porque ya prácticamente nosotros decirle y contarle de repente la preocupación de acá dentro de mi comunidad es bastante crítica uno que no llega de repente estamos estamos en la espera de querer tener o sentirnos al menos con una seguridad de que si en algún momento ocurre algo sentirnos por lo menos algo de protegidos y otro en el tema de salud estamos recontramente abandonados acabo de enterarme ahorita en los medios de comunicación que que el de educación ¿no? se pronunció diciendo acá en Madre de Dios que no va a haber lo que son las tablas digitales que el presidente de la república nombró mucho menos acá en las comunidades si no son esos doctora imagínense por lo menos si no va a haber eso busquen que nos instalen no sé internet vean por favor que nosotros como comunidades indígenas también necesitamos llevar una educación a nuestros hijos una de una educación quizás no completa pero sí con una educación básica que en este en estos momentos ayudemos de alguna otra manera en nuestras familias bien doctora de repente en también por último quisiera manifestarme y pedirles a todos ¿no? la frustración que yo siento al igual que así yo siento traigo el mensaje de mi comunidad ¿no? nosotros por las noticias o por otros lados por los medios de acá en Puerto Malunado miramos decimos que van a tener que hay cinco puntos saldrán la última vez que nombraron mis compañeros este doctora y prácticamente nos atropellaron fueron unos unos momentos de angustia porque vienen acá pum pum bombardean mis niños se asustan hay traumas psicológicos que causan en mis niños no solamente en los niños en los ancianos en las personas nosotros de repente no somos muchos de nosotros de nuestros comuneros no tienen de repente esa esa información de lo que son las lo que hacen la policía o la marina de guerra pero con previa este coordinación con la comunidad si nosotros nos avisan y nos dicen saben que esto va a ocurrir a este día vamos a entrar a su comunidad nosotros tomamos las precauciones y avisamos y reunimos a nuestra comunidad les avisamos que va a haber interdicción ellos toman la precaución quizás se guardan en su casa se van a sus castañales ellos ven eso y no hay un trauma entrevisto que nos coge todas las veces yo creo que en nuestra comunidad debemos de y nada y doctora mira y a mi comunidad entra doctora entran como si nada por el acceso que hay en la población pero sin embargo nuestra comunidad es amplia amplia en el kilómetro 24 que quizás es donde años tenemos procesos ahí doctora que luchar que recuperar nuestro terreno hasta el día de hoy no hay nada pero sin embargo a nuestra población hacernos asustar a nuestros niños hacer pasar situaciones de trauma si lo hacen cuando hay una situación bastante crítica en otro lugar y no lo hacen yo no sé por qué doctora a veces acá nuestras autoridades actúan de otra manera bien hola si te estamos escuchando muchísimas gracias por el testimonio que han dado manténganse ahí en línea por si luego hay preguntas para ustedes ¿no? entonces en síntesis ustedes han decidido cerrar el territorio solo salen puntualmente para cuestiones de medicinas o comida y están comiendo básicamente de la pesca aunque lamentablemente sabemos que ahí está el problema del mercurio de la contaminación de los ríos con mercurio pero entiendo que no tienen otra solución en este momento ¿no? y han tenido el problema del ingreso de los militares sin ningún tipo de bioseguridad el 17 cuando ya estaba declarado el estado de emergencia pero más no están haciendo la interdicción o el desalojo de los mineros en el kilómetro 24 sino lo han hecho han entrado por la parte donde viven los comuneros pero han entrado para hacer interdicciones en el río o sea en realidad toda la interdicción la podían haber hecho por el río sin necesitar entrar a la comunidad ¿no? así exactamente ya gracias por su testimonio manténganse en línea vamos a pasar ahora vamos a dar la palabra a las rondas campesinas que también están aquí presentes en esta reunión y que justamente también tienen que explicarnos qué es lo que está pasando en 17 regiones en el país muchísimas gracias a la comunidad Tres Islas por favor pasamos con el presidente de la central única nacional de rondas campesinas Santos Saavedra te damos la palabra por favor Santos ya puedes hablar sí muy buenas tardes a todos y a todas que están haciendo lo posible de entrar a este evento a la comisionada que está ahora con nosotros y también a nuestros amigos y amigas de las redes sociales que están siguiendo bueno mi nombre es Santos Saavedra Vázquez soy el presidente de la central única nacional de rondas campesinas del Perú en esta oportunidad los saludo desde la provincia de Chota cuna de las rondas campesinas del Perú brevemente este mencionar sobre la la existencia de las rondas campesinas las rondas campesinas fueron creados en un 29 de diciembre del año mil novecientos setenta y seis en la provincia de Chota región de Cajamarca y nos autoidentificamos como descendientes de los pueblos originarios y que seguimos conservando nuestras instituciones constitucionarias y bajo la libre determinación y somos sujetos colectivos del derecho que administramos la justicia dentro de nuestro ámbito territorial bueno muchos se preguntan qué es la CUNAR la CUNAR es la central única nacional de rondas campesinas del Perú organización representativa de todas las rondas campesinas y crueles campesinas del del Perú y estamos presentes en dieciocho regiones con nuestra estructura orgánica que viene a ser este los comités de base es decir adentro en las comunidades campesinas caserío centro poblado ahí se edifica la base principal de la ronda campesina con su comité elegido en asamblea de ronderos y ronderas y luego tenemos un organismo inmediato superior que viene a ser el comité zonal o comité sectorial compuesto por varias bases de rondas campesinas y más luego tenemos ya las centrales distritales de rondas campesinas luego tenemos la central provincial de rondas campesinas la central regional de rondas campesinas y a nivel nacional la central única nacional de rondas campesinas del Perú que centraliza a todas las rondas campesinas que están dentro del territorio nacional estructurado en este orden de responsabilidades qué funciones cumplen las rondas campesinas bueno una de nuestras funciones es la organización comunal del autogobierno para resolver todo tipo de conflicto que se presente en nuestro territorio así mismo cumplimos función de seguridad la seguridad está asegurada por nosotros mismos en nuestros pueblos donde están constituidos en rondas campesinas así mismo ejercemos funciones jurisdiccionales es decir la administración de justicia asumimos también como función la protección de los territorios frente a megaproyectos extractivos y también pues hacemos función de interlocución con el estado como están establecidas en la ley de las rondas campesinas y efectivamente el control territorial que eso 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 se vino desde la fundación de las rondas campesinas hasta ahora se sigue cumpliendo con esa función marco jurídico de protección a las rondas campesinas bueno tras tantas luchas de varios años hoy tenemos reconocimiento constitucional está reconocido en el artículo 149 de la constitución política donde nos faculta ejercer funciones jurisdiccionales dentro de nuestro ámbito territorial y basados en el derecho constitucionario también tenemos la ley de rondas campesinas la ley 27908 que ahí establece las rondas campesinas su autonomía de autoridad y más que todo también sobre la capacidad para ejercer función jurisdiccional para administrar la justicia y estamos también a nivel internacional reconocidos pues en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo son las normas de protección jurídica que tiene las rondas campesinas contexto actual de esta coyuntura frente al COVID-19 bueno primero asumimos de que esta es una pandemia mundial que está afectando a todo el mundo y en caso del Perú pues este ya se han adoptado algunas medidas del aislamiento social por el gobierno central y es un tema de mucho riesgo para nosotros para los pueblos indígenas tratándose de una pandemia nueva pues no entonces en esto en este contexto actual entonces también nosotros como rondas campesinas estamos cumpliendo pues este estado de emergencia no solo aceptando sino también ayudando a que esto se pueda hacer realidad bueno también nosotros hemos decidido cumplir allí en las funciones de acuerdo a las funciones jurisdiccionales las rondas campesinas estamos haciendo cumplir el estado de emergencia y la inmovilización social directamente nosotros en los control haciendo el control territorial con la presencia con con este los piquetes las tranqueras no para evitar pues de que terceros puedan ingresar a nuestros territorios y puedan contagiar la pandemia entonces estamos haciendo el control territorial en las carreteras en también en algunos espacios también urbanos es decir en las 18 regiones está presente las rondas campesinas haciendo el control territorial las medidas de protección que ejercemos las rondas campesinas uno el control y fiscalización el ingreso de personas y vehículos a nuestras comunidades como les decía para evitar pues de que esta pandemia del coronavirus pueda ingresar a nuestros pueblos asimismo también la fiscalización al cumplimiento del control el ingreso de personas y vehículos y fiscalizar a las autoridades en la adquisición y distribución de productos de primera necesidad y recursos monetarios que el gobierno ha implementado con los programas sociales no también la rondas cumple de acuerdo a su normativa al artículo 6 pues la función de fiscalización en este proceso las medidas medidas de protección que ejercemos actualmente bueno uno es la coordinación con las autoridades para que reconozcan nuestras autoridades rondera y permitirnos ejercer nuestra función para evitar la propagación del COVID-19 así mismo brindar seguridad en todos los niveles en nuestras comunidades y pueblos evitar que trabajadores mineros de cualquier otro rubro esencialmente puedan estar ingresando a nuestros territorios porque ellos pueden ser transmisores del coronavirus no salvo entonces en este caso solamente se permite ingresar de lo que está establecido el tema de medicamentos temas de alimentos otros medios básicos en este proceso que que pudiera estar pero menos pueden estar ingresando pues terceros como las actividades extractivas que ya en la práctica se demostró que ellos son los portadores del virus medidas de protección teniendo en cuenta que este es un problema nuevo de un de una pandemia se necesitan medidas muy fuertes en este sentido para evitar el contagio primero como rondas campesinas hemos elaborado así como el estado lo tiene también sus protocolos dentro de los ministerios y las instituciones respectivas de las rondas campesinas hemos elaborado nuestros protocolos un protocolo sobre las medidas de seguridad para evitar el contagio durante el ejercicio del control territorial es decir en el tema estrictamente sanitario es decir llevarlo abajo la letra este tema del tema sanitario y también otro de los protocolos en nuestra actuación interna es decir de comunicación interna entre todas las bases de las rondas campesinas para reuniones de trabajo virtuales que acostumbramos ya estamos haciendo a nivel nacional para intercambiar información e implementar también sobre cómo debe ser nuestro desenvolvimiento en este proceso y el otro de los protocolos es una actuación externa medidas de coordinación y fiscalización con las autoridades estatales a todo nivel bueno quiero pasar en este momento para compartir este evento con dos dirigentes más de las rondas campesinas paso a la compañera Sonia de del distrito de honor en la región de huanoco para que también pueda compartir esta mesa de trabajo gracias Santos que nos has hablado desde Chota en Cajamarca así es bien pasamos entonces a la compañera rondera de honor de huanoco y en algún momento se perdió la señal lo que hemos entendido Santos es que ustedes tienen tres protocolos ¿verdad? un protocolo que vemos en pantalla de autoprotección otro protocolo de coordinación interna y un protocolo de coordinación externa con las demás autoridades del estado ¿correcto? así es ya le compartiremos a la comisionada estos protocolos que ustedes han elaborado gracias pasamos a la compañera por favor estamos ya cortos de tiempo por favor puede hablar hola ¿me escucha? sí ¿cómo están? buenas tardes sí bueno mi nombre es Sonia Terrones Amaningo soy la vicepresidenta de la Federación Distrital de Rondas Campesinas en el Distrito de Honoria Provincia de Puerto Inca Región Huánuco quiero agradecer a Dios por seguir dándonos la oportunidad de continuar en esta constante lucha de vida así mismo con el permiso y la oportunidad que nuestra organización me otorga para agradecer por el tiempo y poner cada una perdón y poner y poner cada una de las autoridades reunidas en esta videoconferencia agradecer a todos ustedes a los compañeros ronderos ronderas de las diferentes regiones de nuestro país a las comunidades nativas representantes de nuestro Perú y a todos ustedes por haber organizado esta videoconferencia de una u otra manera plasmar nuestras inquietudes nuestras necesidades y peripecias que venimos en el día que vivimos en el día a día nuestra Federación de Rondas Campesinas del Distrito de Honoria provincia de Puerto Inca región Huánuco está conformada por 18 bases siendo una organización del pueblo que viene creciendo tomando conciencia de su deber moral de la lucha contra la delincuencia y toda clase de delitos que se presentan demostrando unión compañerismo frente a las diversas falencias del día a día o debilidades que pueda tener en algún momento nuestra organización también por otro lado queremos informar que ante la inoperancia de la justicia ordinaria de nuestro distrito frente al problema del coronavirus llamado COVID-19 nuestra Federación Distrital de Rondas Campesinas promovió una reunión de emergencia con todas las autoridades del distrito incluyendo alcalde juez de paz gobernador todas las autoridades concernientes en nuestro distrito para tratar la mejor manera de prevenir la llegada de gente infectada a nuestros pueblos y viceversa ¿no es cierto? formando un piquete en nuestra jurisdicción los acuerdos tomados fueron la responsabilidad del control ciudadano que queda a cargo de nuestra organización de las rondas campesinas bajo la dirección de nuestro presidente el señor Agustín Cabrera Paísif presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas estableciéndose distintos protocolos llámese desinfección tanto de vehículos como de personas que ingresan a nuestro distrito pobladores que viven en nuestro distrito la desinfección de calzado de vehículos y el no permitir que ingresen personas de fuera o personas extrañas a nuestro distrito con tal de garantizar la buena salud de cada uno de nuestros ciudadanos además también el traslado de los ronderos al piquete designado a cargo también del alcalde asimismo la alimentación que en este caso nos está apoyando el alcalde de honor y el señor Manuel Berros Piaquino y la vigilancia también nuestra que es las 24 horas del día que es día y noche dentro de este sacrificado trabajo hemos tenido la ingrata y nefasta intromisión por parte de la justicia ordinaria siendo el día 8 de de abril del presente año encabezada por la fiscal Sandra Margot Rodríguez Reategui el mayor de la policía nacional Francisco Julián Díaz Taco ellos pertenecientes al distrito de Campo Verde asimismo en las ferias de honor el señor John Salinas Chanca al cual denunciamos pública y enfáticamente por invadir nuestra jurisdicción ¿no? por todos estos actos de amedrantamiento contra nuestros hermanos ronderos y por el proceder favoreciendo a una empresa llamada Refinca que destruye sembríos de pan llevar y apropiándose de terrenos de nuestros pobladores para luego desalojarnos además desacatando a la inmovilidad decretada por nuestro gobierno poniendo en peligro la salud de nuestro pueblo creando su sobra intranquilidad y provocando más que todo enfrentamiento innecesario necesitamos o pedimos a nuestro gobierno actual que se pronuncie y frene estos actos de abuso tanto físico psicológico que venimos nosotros recibiendo por parte de la justicia ordinaria se pide a la misma se dé la capacitación respectiva de las competencias ganadas que ejercen nuestra organización de rondas campesinas reconocidas tanto a nivel nacional e internacional como ya lo mencionó nuestro presidente nacional de rondas campesinas el señor santo saavedra agradeciendo no quiero alargar más el tiempo agradeciendo la oportunidad y esperando que nuestras voces sean escuchadas gracias compañera sonia entonces entendemos que en la vigilancia que ustedes hacen ahí en honor y en huánuco el problema que han tenido es que una fiscal y los policías les han intervenido para facilitar la entrada de trabajadores de una empresa forestal ¿no es cierto? cuando ni siquiera es una actividad esencial y este es el problema que ustedes están teniendo que la policía la fiscalía no les está permitiendo hacer el control de sus territorios bien así es esto sí perdón que le corte así es una empresa que quizás por el dinero que manejan ellos ya que sabemos nosotros muy bien la justicia ordinaria sin dinero no se mueve porque nosotros en realidad hemos pedido apoyo hemos pedido apoyo a la policía y sin embargo nos han dicho que no tenían movilidad disponible no contaban con personal pero sin embargo cuando fueron al piquete sí el carro estaba apto tenían personal suficiente y ese tipo de cosas ¿no? si bien es cierto nosotros estamos trabajando como dice un solo puño una sola idea ¿para qué? para tratar de preservar la tranquilidad y seguridad de nuestros pueblos creo que ese es el objetivo de ambas instituciones tanto lo que es justicia ordinaria como rondera ¿no? creo que estamos abocados a eso y nos gustaría que las autoridades encargadas del Estado den la la importancia debida a nuestra organización rondera bien muchísimas gracias compañera ahora vamos a dar la palabra a la otra autoridad rondera que está esperando para que podamos concluir ya la presentación de las rondas campesinas ¿me escucha? sí sí me escucho buenas tardes mi nombre es Milceade Rivera Guerrero presidente de la central provincial de rondas campesinas de Suyano con respecto al control para la prevención del COVID-19 nosotros lo estamos haciendo en cada sector donde existe una base de ronda campesina en Suyana existen 40 comités de base con aproximadamente 2.000 ronderos activos y algunos pasivos se hace a través de las franqueras al ingreso del centro poblado en el caso de bases cercanas a la Panamericana se están haciendo fumigaciones a los vehículos en coordinaciones con algunos policías y autoridades dentro de la problemática que tienen las rondas campesinas en Suyana es la agresión brutal de parte de las fuerzas del orden llámese policía ejército serenazgo a 11 compañeros ronderos que fueron invitados por las autoridades del centro poblado Villamaría de Celeguío Suyana para ejercer el orden cuando cuando llegaron los ronderos ya estaba la policía ya estaba la policía el ejército por enfrentarse con la población entonces optamos por retirar a los compañeros ronderos porque ya no no se podía contener eso cuando se estuvieron retirando los compañeros ¿me están escuchando? Sí ya cuando se estaban retirando los compañeros el jefe del serenazgo de Suyana eh el jefe del serenazgo de Suyana eh los incriminó de que los ronderos habían sido los que habían propiciado la 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 el dijo la batalla campal que había hecho con la población entonces fueron bajados de sus unidades fueron arrastrados eh pisoteados flagelados le rompieron los chalecos y y como consecuencia de eso como consecuencia de tres ronderos graves un ronderos con convulsiones producto de los golpes que le que le ha proponado la policía y el ejército del serenazgo tenemos otro ronderos con las remirales negras con infección y otro ronderos con un tumor en la cabeza que ha tenido que ser intervenido por un médico donde se le ha hecho un corte para sacar la sangre coagulada prácticamente a los ronderos con afarnado y solamente ante la fiscalía aparecen como justamente tres compañeros detenidos o eran once los demás los han ido soltando porque ya los veían veían la gravedad de ellos y y por eso los estaban soltando por último nosotros como organización solicitamos que el cese de la criminalización de las rondas campesinas que el cese de la tortura y que la policía deje de apoyar a los delincuentes en su llana las bandas se han unido para desprestigiar a las rondas haciendo una campaña en los medios de comunicación existentes usted va con 30 y se paga todo lo que lo que quiera en contra de una persona y eso no es un medio de comunicación muchas gracias lo que hemos entendido en algunos momentos ha estado el audio un poco problemático pero de lo que hemos entendido es que en Piura esta es en la zona norte del país las rondas campesinas han estado haciendo control territorial ya han tenido el problema con la policía de la zona que ha intervenido y ha castigado físicamente o se ha aplicado tortura a tres ronderos que han necesitado inclusive intervención quirúrgica por los coágulos producidos por esos golpes ¿verdad? esta es y lo que están pidiendo es el respeto de la autoridad de la jurisdicción rondera en este control territorial bien yo no sé si algo más tendría que completar este presidente santos de los ustedes han estado haciendo gestiones para hacer llegar sus planteamientos también planteamientos de carácter económico para la reactivación económica del agro a la a los ministerios y al ministerio de cultura entonces no sé si querría complementar algo de esto que si si se ha podido hacer un plan todavía no se ha podido hacer ahí o si las rondas son escuchadas como parte del grupo de trabajo de pueblos correcto este nosotros como autoridades de las rondas campesinas también estamos este haciendo los planteamientos por ejemplo estamos solicitando que el estado respete y garantice el ejercicio de nuestra libre determinación de autoridad y funciones jurisdiccionales que no se suspenden en el estado de emergencia por lo que hemos tomado decisiones de protección de nuestra vida colectiva asimismo solicitamos el cese de la criminalización hostigamiento y actos de tortura cometidos por efectivos militares y policiales contra las autoridades comunales y ronderas por hacer el control territorial solicitamos también que se investigue y sancione a la policía de suyana que ha torturado a ronderos la fiscalía y la policía en honor de huánuco que nos han reprimido para favorecer el libre tránsito de trabajadores de una empresa forestal que no es esencial dentro de un estado de emergencia y de efectivos militares y policiales en Olmos región lambayeque que nos han reprimido para favorecer el paso indiscriminado de trabajadores de empresas agroindustriales entonces que ellos también son un problema porque por portadores también del coronavirus por no acatar la inmovilidad social así mismo también se conoce pues de que a nivel nacional se ha conformado un comando nacional COVID-19 sin embargo sigue el estado por su lado no más enfrentando este problema sin considerar a los pueblos indígenas originarios del Perú para que conjuntamente podamos ser parte de ese proceso de esa implementación teniendo en cuenta pues la realidad concreta de los pueblos indígenas del país entonces ahí nosotros proponemos participar en el comando del COVID-19 como autoridades constitucionales que somos a todo nivel para garantizar el control territorial coordinado con la policía nacional el ejército y las municipalidades para la para parar la pandemia que ahora está en su ascenso y así mismo coordinar con las autoridades de salud no acciones de prevención difusión y de información en los diferentes idiomas e indígenas toma de muestras y atención de preferente de ronderos y comuneros que estamos expuestos por hacer el control territorial asimismo que el ejecutivo cese la autorización especial para las que continúen las actividades mineras pues ellos es una vía de transmisión del COVID-19 dando que ya se ha difundido públicamente de la existencia de trabajadores mineros contaminados en la región de Ancash en el proyecto minero de Antamina como ingreso no permitiremos también a nuestras comunidades y hacemos responsable al estado peruano de los problemas que puedan derribar frente a ello asimismo que las entidades correspondientes investiguen y sancionen a los agentes estatales involucrados en los casos que hemos informado de incumplimiento y de funciones de abusos de autoridad esos son nuestros planteamientos que ya se han se han venido presentando al ministerio del interior al ministerio de defensa al ministerio de cultura y entre otros ministerios no esperamos pues de que haya pronta respuesta para que ya los pueblos indígenas del Perú también seamos parte de este comando del COVID-19 para que se pueda implementar en la realidad teniendo en cuenta nuestra cosmovisión como pueblos originarios bien muchas gracias presidente de las rondas campesinas no sé si se encuentra ahora el congresista Lenin Bazin él estuvo temprano pero tenía una sesión del congreso que lo habían citado entonces no sé si se encuentra en este momento buenas tardes Raquel ah por favor entonces aquí el congresista que es presidente de la comisión de pueblos andino amazónico y afroperuano del congreso de la república Lenin Bazin le damos la palabra para que usted nos plantea un poco cuáles son todas las demandas que le están llegando a nivel nacional de los pueblos las preocupaciones que está recibiendo la comisión y qué planteamientos se están haciendo sí muy buenas tardes a todos los participantes de este foro virtual a las comisionadas de derechos humanos a los compañeros y compañeras que han participado de las comunidades indígenas y también de las rondas campesinas creo que el principal problema de nuestro país y del estado peruano es aún el desconocimiento y también la falta de reconocimiento de nuestros de nuestros pueblos indígenas y originarios y rondas campesinas en nuestro país como vemos hasta ahora para ellos están pasando estamos pasando desapercibidos como si no existiéramos o como si no nos vieran tenemos casi 40 días de declarada la emergencia en nuestro país y no tenemos hasta ahora un anuncio o una norma que desde el ejecutivo haya salido y esté reconociendo por ejemplo la labor de seguridad y control que vienen ejerciendo nuestras rondas campesinas a nivel de todos sus territorios en las regiones que están organizadas también casi 40 días y no tenemos un plan de emergencia diferenciado para nuestras comunidades amazónicas y andinas en especial para enfrentar el COVID-19 entonces ello quiere decir que aún vivimos en un estado discriminador en un estado colonialista donde lastimosamente las autoridades no se fijan porque quizás desconocen o los que conocen no lo quieren reconocer por ello esperamos que se incremente la participación política de nuestros dirigentes de los pueblos indígenas y originarios y luchemos porque el estado también sea parte nuestros hermanos y hermanas entonces nosotros en base a ello hemos recibido denuncias que pasan en primer lugar porque no tenemos este plan de emergencia ya lo ha dicho hay de ser a la fecha con la denuncia que ha presentado al estado peruano ante el sistema internacional de protección de derechos humanos el día 21 de abril vienen proponiéndolo desde el 17 de marzo reuniones seguidas el primero y el 7 de abril tampoco han sido productivas estas reuniones luego dentro de este grupo de trabajo de pueblos que considera a IDC a ONAMIAR misma a CNA FEMUCARINAP el Ministerio de Cultura pero no lo considera por ejemplo a CUNAR Perú no lo considera a la FENAP y no lo considera bueno por decisión propia a ONAMIAR quien habría solicitado su suspensión lo que hemos hecho en ese sentido es lograr la participación escuché en un momento una de las comisionadas decir cómo garantizamos la participación de los pueblos indígenas en un estado de emergencia seguro que no podremos hacerlo participar a todos los miembros de los pueblos indígenas pero sí a sus representantes y desde la comisión de pueblos que ahora yo presido es que tenemos pues ya al menos un espacio de diálogo entre los representantes de las organizaciones de pueblos en general con el Ministerio de Cultura sin embargo esto también se ha quedado en estambay hasta ahora no tenemos una respuesta de parte del Ministerio de Cultura para continuar y ya se le vencieron también los cinco días que le habíamos dado para que concluya con este plan de emergencia y a la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta por ello es que hoy hemos instalado la comisión de pueblos y en la instalación a diferencia de las demás comisiones ya aprobamos nuestro plan de trabajo y está dentro de los lineamientos el fortalecimiento del marco jurídico el reconocimiento de las organizaciones que aún no reconocen y además se ha solicitado la presencia virtual en este caso para que nos informe y nos explique la Ministra de Cultura con respecto a la discriminación y al etnocidio que estaría ocasionando en pueblos de la Amazonía y a la discriminación que estaría ocasionando también a los pueblos indígenas a la fecha así como se ha solicitado la presencia del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa por los actos de criminalización y tortura que se viene realizando algunos miembros de las rondas campesinas y las faltas de directivas que existen desde el Ministerio del Interior hacia la Policía Nacional para que en estos momentos más que nunca trabajemos de manera coordinada y no con conflictos como viene sucediendo y se ha pedido también en realidad los colegas congresistas han pedido una serie de ministros que se presenten en esta oportunidad pero vamos a evaluar a quienes vamos a hacer efectiva su participación entonces desde la Comisión de Pueblos a la que nosotros presidimos podríamos decir lo que estamos buscando es la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales y que hasta la fecha el Estado peruano no los quiere reconocer hemos propuesto también y estamos a la espera eso es lo que se le va a preguntar a los ministros que se hagan presentes el próximo jueves en nuestra sesión ordinaria de la comisión es que se conforme una comisión multisectorial con participación de los pueblos indígenas que involucre a los ministerios competentes esperamos que eso se dé se ha pedido también al ejecutivo y estamos en esa incidencia política de que se formalice podría decirse lo que han hecho las comunidades que es ese cierre de fronteras por cuidado de sus territorios y su población a través de lo que nosotros lo denominamos las fronteras sanitarias hoy en día estamos viendo por ejemplo comunidades ya lo dijeron seguro donde los pacientes cero han sido trabajadores de la mina paciente cero ha sido el médico del centro de salud paciente cero viene siendo el policía que sin ningún tipo de control sanitario está yendo a las comunidades y empezando a contagiar a los pobladores también se ha hablado sobre el tema de control territorial tenemos propuestas claras sobre la salud intercultural que no se está en este caso considerando hasta la fecha por ejemplo en la Amazonía tenemos estas plataformas itinerantes las PIASI que utiliza la Marina de Guerra estos buques que solamente da atención a las comunidades que se encuentran a orillas de los ríos pero no están teniendo en cuenta las comunidades que están al interior de la Amazonía entonces hay situaciones que se tienen que corregir y obviamente la situación de salud en nuestro país de manera general es precaria imagínense lo que están viviendo nuestros hermanos de la Amazonía y del Ande también el tema educativo que es crítico en nuestro país nos piden implementar el programa Yo Aprendo en Casa a través del internet sin embargo no se está utilizando las lenguas originarias de cada una de nuestras comunidades no hay las traducciones del caso y tampoco hay las condiciones las condiciones en este caso tecnológicas para poder llevar a cabo el otro tema es el abastecimiento que se está teniendo en consideración y acaba de anunciarlo el presidente de la república una propuesta que estamos impulsando desde mi bancada del Frente Amplio que es la del bono del bono universal en este caso se está teniendo en consideración un bono de 760 soles imaginamos para todos los peruanos que no tengan planilla para todos los peruanos que son independientes e informales como por ejemplo el agricultor que es un trabajador independiente o para el ambulante que es un informal pero hay que tener en cuenta que ese bono puede venir puede escucharse bien para todos en general pero como lo van a tomar por ejemplo nuestros hermanos de las comunidades amazónicas que lo que ahora buscan o han decidido auto aislarse y si vamos a permitir que alguien vaya llevando esos bonos pues se tiene que aplicar medidas diferentes o distintas igual puede suceder en algunos pueblos del Ando también nos preocupa enormemente y se le ha hecho saber es sobre la reactivación productiva diversificada local porque puede ser que en estos momentos el Estado en su plan de reactivación que por cierto ya anunció también pedirnos facultades a los congresistas para delegarle en materia económica y tributaria vaya a ser que en su plan de reactivación nacional que está anunciando vaya a decir bueno tenemos que conseguir recursos así que sin consulta previa que ingresen las empresas mineras o petroleras a las comunidades y violen los derechos territoriales de nuestras comunidades y es ahí donde nosotros le hemos dicho recogiendo las propuestas de todas las organizaciones de pueblos indígenas que están participando incluso en este foro oye si hay un retorno a casa en este momento donde de repente muchos citadinos en las ciudades ya se han dedicado a ser ambulantes o informales o obreros y ahora quieren regresar a ser agricultores quieren regresar a cultivar su chacra pues ahí es donde debemos inyectar la economía del Estado y no solamente en la micro pequeña empresa o mediana y gran empresa que ahora está anunciando el ejecutivo mejor dicho fortalecer nuestra economía local fortalecer nuestra economía comunal que en estos últimos años o décadas ha sido postergada es para nosotros importante también de que el Estado por ejemplo hasta la fecha comunique adecuadamente cada una de sus políticas que no lo viene haciendo y seguro que es por desconocimiento de nuestras comunidades por ejemplo no se están usando lo que en muchos centros poblados caseríos comunidades se usan como son los autoparlantes no llega ni siquiera un audio para ir para poder informarlos cosa que nuestras comunidades amazónicas principalmente hasta la fecha ni siquiera saben de lo que se trata el COVID-19 porque los medios de comunicación están llegando como nos han hecho de conocimiento muchos vicariatos de diferentes lugares de nuestra Amazonía en ese sentido como congresista de la república como ex asesor de la ronda campesinas y de comunidades afectadas por actividades extractivas y ahora presidente ya electo de la comisión de pueblos andinos amazónicos afroperuanos ambiente y ecología hemos tomado la verdad una decisión histórica hoy en día he visto la voluntad de los 13 congresistas de mi comisión en trabajar en trabajar muchos proyectos incluso toda la agenda que los pueblos indígenas nos puedan hacer llegar el COVID-19 nos ha permitido en esta oportunidad lo dañino que puede ser para el ser humano pero lo bueno que puede ser para la naturaleza y es ahí donde también tenemos que tenemos un reto y un desafío enorme de poder mantener a nuestros ríos a nuestros lagos a nuestras lagunas a nuestro aire y a nuestros suelos limpios como ahora lo estamos viendo cuando se imaginaban verlo al río Rímac cristalino después de tantos años por ello es que también hemos dicho que vamos a tomar las medidas del caso para que la contaminación de las empresas mineras y también de los residuos sólidos de las municipalidades y las personas no vuelvan a contaminar nuestro país y ojalá nuestro planeta eso es estimados comisionados Raquel y representantes de los pueblos indígenas que están participando en nuestro foro lo que venimos trabajando en este mes de virtualidad conjuntamente con mis colegas congresistas y los representantes de las organizaciones de pueblos a quienes no lo hemos dejado de lado muchísimas gracias señor congresista Lenín Bazán por todo este planteamiento que nos ha hecho que nos muestra cómo están las deficiencias todavía lamentablemente a nivel del ejecutivo de que no hay un plan concertado con los pueblos indígenas y todas estas deficiencias que nos ha manifestado bien ahora le vamos a dar la palabra a la relatora de derechos económicos sociales culturales y ambientales Soledad García para que nos haga justamente unas reflexiones de cómo esta pandemia está impactando en los derechos sociales la educación etcétera y también qué recomendaciones plantearía a partir de ahí no sé si está ahí en línea estoy acá Raquel buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias al instituto a Raquel por supuesto y por la oportunidad de participar en esta reunión tan importante para la comisión y así también para este su mandato que es la relatoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y mentales como bien dijiste quiero dar un saludo muy especial a las rondas campesinas del Perú a la comunidad nativa Tres Islas al pueblo achuar de Pastaza y por supuesto al congresista Lenin Bazán ha sido muy importante para mí como relatora en temas de la comisión escucharles y quería también dejar registro de la buena noticia de que por lo menos en el testimonio que hemos recibido de las comunidades nativas Tres Islas y del pueblo achuar de Pastaza no se registran todavía casos positivos de COVID-19 eso es una gran noticia y ojalá la verdad hago votos porque siga así no así todavía tengo escuché o alcancé a escuchar la información de parte de las rondas campesinas y sería muy interesante también muy importante para nosotras tener esa información en cuanto a reflexiones ciertamente creo que los testimonios ya ponen de manifiesto la centralidad de los temas que tiene a cargo este mandato este mandato que como saben es la segunda relatoría especial que pone en marcha la comisión en toda su historia la comisión está integrada por siete personas una de ellas la comisionada Antonio Rejola con quien me da tantísimo gusto compartir este espacio porque además es la relatora para pueblos indígenas y también cuando la comisión identifica temas de importancia para la agenda regional puede crear oficinas autónomas que se denominan relatorías especiales la que tengo a cargo se creó hace menos de tres años por la comisión y ciertamente ahora también se demuestra la importancia de esa decisión que adoptó la comisión interamericana de derechos humanos porque ciertamente esta es una crisis sanitaria que pone en el centro de cualquier análisis el derecho a la salud como también los derechos económicos sociales culturales y ambientales ustedes han hablado de todos ellos ya han hablado del agua de la alimentación del trabajo de la educación tenemos que hablar de la vivienda como no del tema de empresas y derechos humanos de la cuestión del medio ambiente del derecho al cuidado que también desde el mandato lo identificamos como uno de los de los DESCA y el derecho al medio ambiente precisamente ayer se conmemoraba el día de la tierra y bueno desde el mandato hicimos una una pequeña campaña a través de twitter después les voy a compartir ahí nuestra dirección para que puedan también ver esa esa campaña porque como bien decía el congresista Bazán el medio ambiente tiene que estar también muy presente en cualquier análisis en relación con esa situación por otro lado quiero lamentar las noticias y preocupaciones y desafíos que están enfrentando los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el Perú con una reflexión que me venía a la mente mientras les escuchaba ¿verdad? y es como esta pandemia pues también pone en el centro la necesidad de por supuesto tener un cuidado especial con las personas adultas mayores de sus comunidades y sus pueblos como decía la comisionada Antonia porque en ellos y en ellas está la sabiduría ancestral que es suya y es también de toda la región es una sabiduría ancestral para el continente y para el mundo y creo que también tenemos que ser muy conscientes de eso de que la protección especial de los pueblos indígenas no es solo una cuestión que tenga que ver con su dignidad humana sino con la protección de la diversidad cultural de la diversidad que ustedes representan para el Perú y para la región he tomado muy buenas notas de todos sus de todos sus sus preocupaciones principales han hablado en cuanto al derecho a la salud que por cierto la comisión ha reivindicado muy fuertemente en esta resolución 1 barra 2020 del que les hablaba la comisionada Orrejola esta resolución sigue a un primer comunicado que hizo la comisión en el cual puso en el centro ya el derecho a la salud y los derechos económicos sociales, culturales y ambientales de hecho fue un comunicado conjunto entre la comisión y su redes porque es inevitable pensar en términos de derechos económicos sociales, culturales y ambientales es inevitable pensar en términos de indivisibilidad de todos los derechos humanos en torno a esta pandemia que es una pandemia sanitaria pero también es una pandemia económica también es una pandemia social y ciertamente es un gran reto es un gran test de la ética y del humanismo de nuestras sociedades hablaron y tomo buena nota de la cuestión de los medicamentos que no es nuevo para el Perú ni para los pueblos indígenas en general creo que es muy importante esta referencia que desde el principio nos hizo la comisionada Orrejola a la salud indígena porque también siendo todos los derechos humanos universales obviamente es importantísimo que aprendamos a verlos pues tanto con perspectiva de género como con perspectiva de interculturalidad y en eso sin duda son los pueblos indígenas comunidades campesinas afrodescendientes las que pueden aportar esa perspectiva de interculturalidad porque no está en las oficinas que está en los territorios en ese sentido también me hago eco de sus inquietudes en cuanto al derecho a la educación en cuanto a la cuestión de la internet y de la conectividad que con esta pandemia se revela como uno de los temas más necesarios de abordar en cuanto a ese acceso a la educación como también el acceso a la información me hago eco y seguramente aún más que yo la comisionada Antonia de la necesidad de recibir información en sus lenguas originarias al igual que también educación en tal sentido yo quería preguntarles para ahora o para cuando ustedes puedan hacernos llegar esa información si hay alguna iniciativa en esa dirección he recibido por ejemplo desde Paraguay algunas cuñas para radios comunitarias en guaraní y tal vez ustedes también están haciendo un esfuerzo en ese sentido porque después de escucharles me doy cuenta del nivel de organización y de capacidad que ustedes tienen para la prevención y para el autocuidado por otro lado también han hablado de la alimentación y ese es un tema que lógicamente desde mi relatoría es muy preocupante porque como ya he dicho la FAO la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura esa también es una pandemia alimentaria que va a generar mucho hambre en el mundo que ya ha empezado a generar mucho hambre en el mundo tomé con mucho interés creo que era el pueblo achuar de Pastaza Felipe quien refería esta cuestión de no admitir o no querer alimentos envasados en plástico o en metal ciertamente que sabía esa decisión y también con mucha preocupación esto que señalaban Raquel o alguna de ustedes sobre la cuestión de la contaminación de las aguas de los ríos y cómo consiguientemente eso influye en su alimentación que está basada esencialmente en la pesca ¿verdad? y toda la cuestión de los metales pesados que de esa forma ingieren esa sería otra de mis preguntas porque si bien es cierto como dice el congresista Lenin que la naturaleza gana de alguna manera con la pandemia y que la Pachamama obviamente es la que va a sobrevivir a todo esto sin embargo también ayer tuvimos una reunión con la comisionada en relación con Ecuador y muy bien señalaban que tampoco hay que creerse tanto esa cuestión de que esto es un beneficio para la naturaleza porque hay muchísima contaminación que está en juego y que es esencial o sea una de las fuentes principales de prevención del virus es lavarse las manos con agua y jabón y hay muchas personas millones de personas en nuestra región que no tienen acceso al agua también una de mis últimas consideraciones porque me gustaría seguir escuchando un poquito porque sé que ya estamos fuera de tiempo es el tema relativo a las empresas y los derechos humanos la comisión con su red ha publicado muy recientemente un informe temático que es el primero que se publica sobre la cuestión en materia de empresas y derechos humanos creo que este informe ofrece pues muchas herramientas para ustedes como también para el estado de Perú que me consta que viene haciendo esfuerzos en esta dirección y creo que precisamente la pandemia como dice la resolución de la comisión es un momento para que las obligaciones que tiene el estado que tienen los estados en materia de garantizar el respeto de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo y sufriendo es una obligación reforzada es una obligación de debida diligencia reforzada por parte del estado así que aquí hay un punto crítico pero también hay una oportunidad para los estados que no es que no tengan excusas es que tienen ahora la obligación más fuerte más presente que nunca de hacer que las empresas realmente cuando hablo de empresas sabemos que hablamos de un gran espectro de emprendimientos y de organismos que esas empresas ciertamente tomen sus responsabilidades que no son sociales solamente son con los derechos humanos los tienen con la dignidad humana y yo quisiera en tal sentido también viendo el carácter propositivo de algunas de sus exposiciones que reflejan denuncias en los hechos que nos exponen como también en las recomendaciones que están haciendo de cara al propio estado del Perú y hay algunas que son especialmente propositivas ¿verdad? y me parece que esto es muy destacable porque podrían llegar a convertirse en buenas prácticas si como espero el estado de Perú las recepciona por ejemplo esto de que ustedes formen parte del comando del COVID-19 yo realmente no sé cómo esto está funcionando cómo se podría instrumentar pero ciertamente me parece una posibilidad bien interesante porque como decía la interculturalidad pues es desde los territorios y desde sus dirigencias que se podría llegar a incorporar de una manera más efectiva y quisiera también bueno preguntarle si hay alguna alguna actividad en ese sentido que nos ponga también delante de buenas noticias de buenas prácticas y también quisiera saber qué es lo que sí están están recibiendo de parte de las de las autoridades y cuando hablo de autoridades no hablo solamente de las autoridades nacionales sino también de las autoridades locales que juegan un rol fundamental en relación con la prevención y protección frente a la pandemia y que muchas veces no son tan visibles y una pregunta para el para el congresista él hablaba de un bono de 760 soles yo tenía entendido que ya había habido un bono ¿verdad? otorgado por el por el gobierno del Perú y quería preguntar sobre este bono si efectivamente se implementaría a través de qué vía y si sería por una única vez o se trata de un bono de cadáster mensual lo voy a dejar por acá y muchísimas gracias a todos y todas por su atención bueno muchísimas gracias a la relatora soledad efectivamente nos van a disculpar a todos estamos totalmente pasados del horario ¿no? porque hemos empezado tarde así es que por eso nos disculpamos pero creo que es muy interesante poder llegar por lo menos a alguna a algunos intercambios ha hecho la relatora varias preguntas entonces yo voy a dar la palabra a quienes quieran responder salvo que la comisionada Antonia quiera de una vez más bien completar algunas preguntas que tenga las organizaciones indígenas y para poder ya ir cerrando este intercambio Raquel no la verdad que yo creo que Soledad recogió muy bien las preguntas de la exposición creo que tiene problemas de conexión me parece que se nos cortó a ver si ojalá hay que sabía ahí un poco la señal parece ahí si me dice que la conexión está inestable la escuchamos ahora ahora sí no es que no para no retrasarlo más yo creo que ya la relatora ha hecho las preguntas yo más que nada agradecer toda la información pedirle los powerpoints sin perjuicio que he tomado nota agradezco que hayamos podido escuchar también a gente de los propios territorios con todo lo difícil que es eso estoy segura ya verlos ahí en una calle hablando desde el celular porque claramente están como en un camino rural hablando desde el celular que debe ser donde les toma la mejor conexión es una muestra cierto de uno de los temas fundamentales que muchos plantearon el tema de la educación cierto y el acceso a internet que es un tema fundamental también que yo creo que lo que ha hecho la pandemia es simplemente enrostrarlo pero es un tema que viene desde hace muchos años entonces yo más que nada darles las gracias volver a comentarles que vamos a sacar este comunicado creo que la reunión de hoy hay muchos temas que ustedes han planteado que fueron planteados en la reunión de ayer también con los pueblos indígenas así que ha sido muy importante que se empiezan a repetir los temas lo que es muy importante y vamos a seguir muy atentos también a la situación específica de Perú no solo la situación general de los pueblos indígenas del continente sino de manera específica en Perú ustedes tienen nuestros contactos conocen bien el sistema así que por favor hagan uso de las distintas herramientas que volví a tomar notas sobre mientras hablaba la gente de Tres Islas que yo sé que tienen una medida cautelar y pregunté por este tema que sucedió hace pocos días y entiendo que ya la información la mandaron al equipo cautelares me estaban diciendo el equipo cautelares que les habían recibido la información de estos últimos hechos y por lo tanto otras situaciones como esas también nos las hacen saber no solo para que nosotros hagamos medidas cautelares o comunicados o tweets sino también es importante porque es una manera de ir monitoreando la situación y generando también una mirada más integral de la situación de los pueblos indígenas en Perú entonces les quiero agradecer mucho como ustedes saben además nosotros sacamos recientemente un informe sobre la Panamazonía Panamazonía y pueblos indígenas hay muchos de los temas que ustedes han planteado los que están en la zona amazónica que están ahí que se repiten obviamente respecto a los demás pueblos indígenas así que más que nada darles las gracias me imagino que hay mucha gente que quiera hablar y lo otro Raquel nosotros con todas las reuniones que hemos hecho hemos yo no sé cómo se hace sacado para que en algún momento antes de determinar la gente que está sin su video se ponga para sacar una foto porque lo hemos puesto en Twitter de la comisión es importante también visibilizar ese tipo de reuniones pero eso lo hacemos al final ahí tú lo coordinas muchas gracias bien gracias comisionada nos pide que al final cada uno ponga su imagen y para poder sacar una foto con todos y bueno la comisión la relatora ha hecho varias preguntas yo sé que estamos fuera de tiempo no sé si nos damos máximo unos 10 minutos o algo así para hacer un cierre hay temas también que han quedado pendientes algunos nos han estado escribiendo también por el interno como el tema del representante del pueblo afroperuano el señor Jorge de la organización Asonet que nos dice que también está pendiente tocar el tema de los afrodescendientes que lo quería poner ahí igualmente también nos han mandado por interno el tema de los migrantes que hay dos situaciones de pueblos indígenas que han quedado en las ciudades y que en este momento se han quedado sin trabajo porque se ha cerrado todos los negocios toda la economía informal y no tienen literalmente que comer y no les está llegando ningún tipo de ayuda estatal pero además también sus hijos no tienen cómo estudiar porque no tienen computadora electricidad luz internet y toda la educación al menos en las ciudades es 100% internet o por vías virtuales ¿no? entonces hay este punto que nos han comunicado e igualmente una gran preocupación es este retorno de cientos de miles de personas por lo general hijos de indígenas inmigrantes y como mencionaba ya el congresista hay un y tal vez las rondas también ahí plantearon a la ministra de cultura hay un planteamiento de que así como se ha hecho una inyección de 30 mil millones de soles a la banca para no cortar la cadena de pagos de los de las empresas también hay el planteamiento de que se haga esa misma inyección monetaria para no cortar la cadena de producción de alimentos y que justamente esto llegue a las comunidades vía economía comunitaria a las familias de productores pequeños agropecuarios que son justamente la mayoría de las familias de las rondas campesinas para que puedan continuar con la producción porque ellos abastecen al 70% del mercado nacional de alimentos entonces si es que no se les da esta inyección efectivamente se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades y también de las ciudades porque como se han cortado las vías el transporte etcétera muchos han tenido que botar la leche al campo botar productos porque no ha habido tránsito entonces ahí hay una como mencionaba las rondas y también el congresista todo el enfoque económico ha sido en salvaguardar las empresas pero no ha habido un enfoque para la economía comunitaria la economía indígena bien entonces yo daría la última palabra no sé quiénes están ahí para que puedan contestar las preguntas hechas por la relatora que tienen que ver justamente con el tema de alimentos de salud el tema de la información en idiomas indígenas no sé si está ahí todavía la comunidad tres islas está hoy me parece ya los veo en oscuras o si está ahí Santos si quieren responder lo que falta y los casos que registren las rondas campesinas porque creo no refirieron a eso exacto si hay contagiados o no tienen información al respecto si se encuentra Santos en línea todavía o alguno de las rondas campesinas que pueda explicar esto ahí está Santos tal vez Santos también podrías explicar ustedes se reúnen semanalmente por vía internet y algunos ronderos de Puno por ejemplo estaban creo que manifestaban esa preocupación porque si bien ellos estaban sanos ya habían guardado la cuarentena los médicos o sea los que están ahorita la preocupación que tienen me parece que es por los médicos la policía y el ejército que están llegando que están contagiados no sé si ustedes han tenido alguna prueba pueden explicarnos al respecto si han hecho alguna prueba todavía Santos escuchamos sí gracias a ver en el tema de salud bueno por el momento todavía no tenemos reporte de que algún miembro rondero pero no se descarta no se descarta que los compañeros ronderos ya tengan también el contagio toda vez de que si es el control territorial y allí se ha venido repetidas oportunidades llamando la atención a los gobiernos locales y a los de salud para implementar con los instrumentos de prevención sanitaria como las mascarillas y no han atendido es mínimo que las autoridades locales se han preocupado hay experiencias también importantes de algunos gobiernos locales que sí se han tomado la paciencia de reunirse con las rondas campesinas e implementar el estado de emergencia y la inmovilización social tener en cuenta algo del control sanitario pero el día de ayer en la tarde en una base de rondas campesinas de selva alegre que está en el departamento de san martín es decir en la amazonía pues va la policía y desactiva el cerco de humano que está ejerciendo las rondas campesinas allí lo desactiva la policía si ustedes ya pongan o no pongan acá esta tranquera sí o sí se van a contaminar así es el veto que hace el policía tenemos ahí los videos ustedes ya le dicen por demás están acá haciendo su control porque ustedes sí se van a contaminar por lo tanto ya retirese de acá de hacer el control territorial entonces el otro el otro caso es ahorita la migración el retorno de las ciudades más grandes del país de cientos de miles de hermanos campesinos y campesinas y el gobierno central pues la ha encargado a los gobiernos regionales principalmente para que tengan hay que implementar el traslado y con someterse también al control sanitario es muy mínimo hasta el momento que los gobiernos regionales hayan implementado más bien han levantado este discursos diciendo de que al venir esos hermanos ya ya aquí se va a convertir en un éxodo de la matanza de la contaminación así con esos discursos entonces nosotros como pueblos indígenas originarios rondas campesinas con autoridad comunal no podemos dejar a su suerte a los hermanos que están allá quiéramos o no quiéramos los hermanos están migrando caminando ya saliendo hace ocho días diez días desde lima a provincias imagínense en lima tenemos miles de gente en la calle ya pues con camino a sus provincias caminando entonces hay experiencias importantes por decir en caso en la provincia de Chota se puso en debate este problema entre recibir o no recibir a nuestros hermanos finalmente los pueblos en vista que la inoperatividad esto se quiere actuar rápido de las autoridades las rondas campesinas tienen mínimas condiciones uno es ya ir al tema humanitario es decir si el estado las instituciones los locales que ahora están están libres como instituciones educativas no colegios escuelas entre otros locales están libres para poder allí ponerle a nuestros hermanos para que guarden la cuarentena los quince días que manda el protocolo sanitario entonces las rondas campesinas por inmediato por tema solidario nosotros ponemos a disposición también nuestros precarios locales que tenemos pero al menos ya hay una iniciativa de cuidarnos entre nosotros porque nosotros estamos entendiendo si el estado no tiene la disposición y la voluntad de acelerar esta tensión si no somos los pueblos mismos que nos damos la autoprotección el cuidado y apelando totalmente a nuestra solidaridad humana eso es lo que estamos haciendo por eso es que nuestros pueblos la sociedad reconoce y valora el trabajo esforzado solidario sacrificado de exponernos también a lo que significa este problema pero pero hay un el estado las autoridades hasta ahora no saludan no hace un reconocimiento de lo contrario algunas autoridades se dan en este estado de emergencia yo lo escuché la comisionada decir pues de que un estado de emergencia no se puede aprovechar para violar derechos humanos pero aquí quiero denunciar también el 28 de marzo el congreso de la república aprueba la ley 30.012 la ley de protección policial que es una ley directamente para que la policía y el ejército en sus funciones puedan matar su pretexto del estado de emergencia que ahora seguramente se va a ver como si por la fuerza se pueda controlar todo pero la larga en lo futuro va a ser muy complicado ya lo vimos los casos de pillura entre otros casos nosotros también ahí como rondas campesinas y los pueblos originarios ya elevamos pues nuestra queja para que esto se pueda derrogar esta ley no se puede aprovechar un estado de emergencia para darle absolutamente poder para que en un futuro se pueda mirar de repente una militarización que se puede imponer por la fuerza no entonces en ese sentido esperamos que se tenga en cuenta también en los comisionados lo que está pasando para evitar de que en este proceso se tenga que violar derechos humanos y en la y en lo futuro también bien en el tema económico estamos proponiendo pues de la que la economía sea una economía pues este de acuerdo a nuestras necesidades en la economía indígena en la economía colectiva no que tampoco hasta ahora el estado no tiene clara una intervención como va a mitigar va a resolver este problema y nosotros señalamos una vez más como pueblos indígenas originarios como rondas campesinas que la salud pasa por defender el territorio por la agricultura el agua hoy todo el mundo echa ojos a la agricultura en la tierra que ha sido muy bueno defender el territorio ha sido valioso que se defiende el agua entonces si no lo hubiésemos defendido nuestros ríos nuestros lagos ahora nos sirve para la salud para lavarse las manos para todas las actividades entonces acá nosotros estamos mirando visionando proponiendo que no solamente se haga políticas para por el momento por el presente sino a largo plazo porque hay un impacto en las comunidades vamos a ser más número de personas que fuimos ayer porque están retornando bastantes hermanos ya con miras a quedarse acá y para eso se tiene que implementar políticas públicas también como pues hacer caminar la creación del trabajo la economía pues la economía este indígena la economía campesina que lo llamamos nosotros entonces nosotros que hemos avanzado por el momento lo único que nos han escuchado a nivel del estado nuestros planteamientos es la comisión de pueblos indígenas del congreso de la república el resto de ministerios aún están todavía evaluando si sentarse o no sentarse con nosotros entonces eso es lo que quería al menos compartir con ustedes y dejo también que los más hermanos dirigentes de las comunidades indígenas puedan dar algunas respuestas a nuestras comisionadas que nos están acompañando en esta reunión bien entonces yo no sé si todavía están ahí en línea los compañeros por había varias preguntas que hizo la comisionada también sobre el tema de la consulta no sé Santos si estás en línea la comisionada Antonia había dicho si hay esta recomendación de la comisión interamericana de que no se puedan avanzar actividades extractivas porque no es posible la consulta pero por otra parte ustedes están pidiendo participación consulta y consentimiento de todas las medidas durante el COVID y también ser parte del comando COVID no sé si esto se vería ha quedado claro o se ve como una suerte de contradicción como lo ven perdón que es el comando COVID ahí explica si el comando COVID del congresista tal vez también nos puede ampliar eso pero es un es un comando creado por el gobierno por el estado por un decreto supremo que está conformado por el ejército la policía y las instituciones de salud pero también eso a nivel nacional y está liderado por una médica y se encarga de ver toda la estrategia sanitaria y el control y las acciones de contención social y a nivel regional se están creando COVID en algunos lugares como Arequipa me parece Loreto también te devuelvo la palabra Santos sí el por qué es necesario que esto se tenga en cuenta se pueda implementar nosotros habíamos anunciado como rondas campesinas nuestro primer comunicado una vez que se estableció el estado de emergencia para que esto pueda funcionar una cuarentena una inmovilización social pasa por un por un tema de conciencia de los seres humanos y con disciplina pero como eso no está dado ese tipo todavía en nuestra sociedad o la sociedad que se está construyendo entonces es necesario para que esto se efectivice el trabajo coordinado autoridades locales regionales nacionales con vuestros con nuestras organizaciones originarias a todo nivel ya que las organizaciones de presencia nacional tenemos autoridades nacionales regionales locales en en algunos lugares del país en algunas provincias distritos se han constituido los los comandos no le han le han llamado comando covid diecinueve bueno a nivel nacional se tiene el comando covid nacional diecinueve pues integrado por el ejecutivo y las más autoridades del estado en las regiones igual pero en las provincias igual el problema está de que en algunos lugares se ha impuesto solamente se han reunido las autoridades no más no pero no han hecho participar a los pueblos indígenas pero aquí yo quiero señalar por ejemplo en la provincia de chota en la cunda en las rondas campesinas aquí sí lideró el gobierno local se incluyeron todas las autoridades y en ese en ese comité multisectorial bueno se la denominó así acá en la provincia de chota está integrando las rondas campesinas es decir tú te encargas de esto nosotros vamos a gestionar logística ustedes van a hacer el control territorial con su autoridad del caso la coordinación con la policía el ejército sus prefecturas acá no hay contradicciones por decir entre autoridades más bien hay un todo una unidad una experiencia importante está haciéndose el control territorial entonces también las rondas ejerce la fiscalización no para la distribución porque el gobierno central también este tuvo que designar un presupuesto para los gobiernos locales para comprar alimentos la distribución a las familias más vulnerables entonces allí en ese proceso de empadronamiento también participa las rondas campesinas está en el proceso de distribución no mirando también de que se pueda hacer correctamente entonces lo que nosotros estamos pidiendo le hemos pedido recientemente hace ocho días a la a la viceministra de cultura pues que nos tengan en cuenta para integrar el comando covid-19 a nivel nacional porque nosotros si ellos tienen desde desde una visión cómo implementar el el estado de emergencia abajo nosotros también tenemos nuestra propia forma nuestra propia visión cómo implementarlo y lo estamos haciendo lo estamos haciendo a sacrificio miles de ronderos ahorita puestos allá en las garitas de control todos los días nos informan de las actividades y dicen estamos aquí a sacrificio lógicamente porque los ronderos asumimos un principio de la solidaridad al sacrificio y como está en juego pues nuestra vida de nosotros y somos vulnerables porque el estado ni siquiera tiene una estrategia ya hablábamos con la viceministra ni siquiera todavía tenían una estrategia clara y contundente cómo van a tener como estado pues implementar mitigar las políticas públicas en tema económico en tema sanitario el tema de control territorial no había todavía una claridad allí nos prometieron que nos íbamos a reunir con la viceministra hasta ahora estamos esperando no hay respuesta no bueno nosotros no vamos a esperar de repente mucho del estado ya le hemos dicho porque estamos casi acostumbrados a defendernos por nuestro propio esfuerzo pero pero esto es un tema serio de una nueva pandemia pues de que necesita de todas maneras acá los también los los expertos profesionales de la salud y en todo estamos llegando a un tema en estos momentos más complicados ya porque va en ascenso pues la cantidad de contagiados va en ascenso el número de muertos no y va en ascenso también ya el el tema humanitario la crisis humanitaria de los desplazamientos entonces tenemos que correr sobre eso pues a cómo pues tenemos que implementar ayudar esto para que todos tengamos que luchar frente a esta pandemia allí un poco quería dejar alguna especie de de comentario de opinión de ideas de repente que sea como denuncia también pero esa es la realidad o sea nosotros tenemos legítimo derecho denunciar porque nosotros no estamos evadiendo esto estamos comprometidos con ello en esta en esta lucha muy fuerte y comprometido con mucho sacrificio con mucha lucha adentro en nuestros territorios nos faltan materiales nos faltan cosas sí pero ingeniosamente también se está creando las las posibilidades pero también tememos por nuestra salud por nuestra vida cuando hay policías que desarman los controles territoriales de los pueblos indígenas no y es un riesgo porque dan paso para que gente entre sin el control sanitario y pueda contagiar y va a ser muy grave si esto se permite pues que se siga quitando la autoridad la por la autoridad por por parte a la se le pretende seguir quitando la autoridad la autoridad comunal por parte de las autoridades estatales es decir ellos seleccionaron quién pasa quién no pasa además acá no es no es nuevo ya se habló también intervención anterior también esto hay mucha corrupción ojo hay corrupción hay corrupción por parte de nuestras autoridades estatales en este momento en las adquisiciones de los materiales ya hay corrupción ya hay denuncias ya en los controles territoriales también que hacen hay malos efectivos también también están ahí entonces la gente nosotros vemos las autoridades comunitarias vemos observamos conocemos quién es de nuestro lugar quién es de nuestro lugar conocemos qué actividades están allí quién no y la policía como es rotada los militares son rotados de un lado hasta los pueden sorprender los terceros porque en esto pues para pasar es como como está prohibido pasar pero puedes pasar pero previo previo arreglo entonces eso nos preocupa también en este caso en el tema del control territorial también que estamos pasando creo que ya vamos a ir cerrando porque ya varios ya es oscuro en provincias entonces ya están fuera solamente más bien le daríamos la palabra a las comisionadas para ir cerrando entre los puntos que han planteado ahí en el chat algunos era que planteaba el congresista aunque tal vez se lo podría decir directamente también que él quería mantener una relación directa con las comisionadas para hacer para llevar perdón aquí está quería entablar una coordinación directa y un como un mecanismo oficial desde el congreso para reportar de manera directa las denuncias de desatención o etnocidio que está viendo y para devolverles la palabra a las comisionadas para ir cerrando ya decíamos que nos parece muy importante que desde los pueblos y les vamos a hacer llegar también todos los pronunciamientos que han estado llegando y efectivamente los pueblos en el Perú están planteando la necesidad de participar a todo nivel en las rondas campesinas tienen buenos ejemplos buenas prácticas en algunos lugares como Chota en algún momento creo que fue también Selendín que sí han participado con las autoridades locales en comités multisectoriales para organizarse cómo controlar la pandemia y también para la fiscalización porque están encontrando asuntos de corrupción otro asunto que piden es el respeto por parte de las autoridades sobre todo policiales militares y fiscales de la autoridad indígena cuando deciden cierre de fronteras y aquí hay denuncias en todo el país tanto en la zona de Sierra como en Amazonía que más bien a veces los policías y militares sirven de escolta a trabajadores de empresas para que entren en territorios indígenas entonces la preocupación aquí de los pueblos no es tanto porque no se puede hacer reuniones para la consulta previa sino porque los trabajadores de empresas extractivas vienen de lugares contaminados hacia territorios de pueblos indígenas que se están cuidando entre ellos entonces es la llegada de los trabajadores de actividades extractivas la que significa un gran punto de contagio al igual que la propia policía porque los policías ya están muy contaminados y también personal de salud que cuando llega a las comunidades creo que no ha habido tiempo para que lo expliquen ahora en varias reuniones que ya hemos tenido con las rondas han explicado esto que en comunidades que estaban cerradas sin COVID ha llegado personal médico policial y de empresas y ellos son los que están siendo como los puntos de contagio ¿no? Bien yo les doy la palabra para ya hacer el cierre a las a la comisionada de la relatora y queda como tarea nuestra seguir recogiendo todos estos planteamientos para podérselos enviar y si hay alguna otra pregunta también y nos han escrito de varios países de Ecuador de Colombia Colombia y Venezuela que tienen interés en hacer el chat la próxima semana también de Brasil de Chile de México y de Guatemala entonces de repente ahora sí superando los problemas técnicos y previendo que sea un par de horas máximo digamos de cuatro a seis programar las siguientes los siguientes chat y agradeciéndoles nuevamente este les doy la palabra Muchas gracias Raquel bueno yo reitero lo que señalé al inicio vamos a trabajar en un comunicado ahora estamos ya trabajando en el comunicado ha estado escuchando todo permanentemente esta reunión Maximiliano Duarte que vi que todavía está por ahí en la relatoría había una especialista indígena Mapuche que ahí está Maximiliano haciendo señas que volvió a su comunidad entonces por ahora Maximiliano está apoyando la relatoría de pueblos indígenas y los canales formales la verdad uno hace IDH denuncias que yo creo que todos conocen pero también Maximiliano puede recibir la información que ustedes quieran hacernos llegar no sé de parte de Soledad lo que pasa yo también puedo recibirlo y contesto los mails pero el problema que tenemos que recibimos de repente tantos tantos mails que se nos bloquea el correo porque tiene una capacidad máxima entonces creo que lo mejor yo le mandé al congresista el correo de Maximiliano pero a veces se lo mandé en privado pero no era mi intención mandarle en privado de repente tú Maximiliano lo puedes poner ahí ah ya lo puso listo no he dicho nada por lo tanto por ahí pueden mandarnos también toda la información bueno Raquel tiene un ganas de directo con muchos de nosotros en la comisión también sobre todo para la para la urgencia nosotros como yo les dije al inicio vamos a hacer webinars ya de distintas temáticas en primer lugar a mí como relatora me ha interesado el tema salud como yo les dije pero tomo nota además del tema de educación que creo que es otro tema que salió de manera reiterada acá y una vez más bueno cuenten con nosotros yo también les voy a informar de esto nosotros tenemos relatorías temáticas y relatorías país y voy a comentarles de esto y una vez que ustedes nos manden los powerpoints a mandárselos al relator de Perú que también es importante que el relator país también esté enterado de todo esto así que también le mandaremos las presentaciones y yo le voy a comentar de esta reunión así que muchas gracias Raquel y muchas gracias a todos y todas insisto sobre todo a aquellos que están en lugares bastante lejanos haciendo todo lo posible por estar en esta reunión así que muchas gracias y no olvide Raquel antes de irnos la foto Soledad no sé tú sí simplemente también para agradecer muchísimo la oportunidad y dejarles un abrazo a todas y a todos me encantaría decírselo en Kichwa o en Aymara pero seguramente voy a decirlo mal así que muchísimas gracias de verdad y vamos a seguir en contacto y como dijo la comisionada ahí les escribí el correo del mandato de la redesca porque obviamente todos los temas que han indicado son del corazón del mandato de la redesca y estamos trabajando mano a mano con la comisión con todas sus relatorías temáticas y con todas sus relatorías del país y también con la del Perú en el seguimiento de todos estos estos temas así que seguimos en contacto y buenas noches gracias muchísimas gracias señoras relatoras a todas las autoridades indígenas que efectivamente han participado de distintos puntos del país por eso nos van a disculpar que tuvimos estos problemas a la entrada a la entrada Gracias por ver el video.